¡Suscríbete al canal! ¡No se escucha la música! ¡No se escucha la música! ¡Es todo culpa de Mon! ¿Nosotras escuchamos? Creo que no ¿La estamos escuchando todos? ¿La escucháis todos, la música? Yo sí Yo la tengo desactivada Porque a mí me ponen muy nerviosos ¿Verdad? A mí también Pero a mí me ponen música A mí me ponen música Trabajaré en ello Y intentaré conseguir Que vuelva ¿Quieres que cierre yo Y vuelva a entrar? Igual es una movida No, si el resto lo están escuchando No hay ninguna movida Por la que tú no deberías Tenerlo bien Esta noche en Éxito Crítico Vamos a tener la nueva partida de Ethos Nuestra partida de Monster of the Week En la que un grupito de gente Guay Lucha contra lo sobrenatural Y las fuerzas del mal Y nada Hoy me he reído un montón de Mario Porque he visto un capítulo de Buffy Que estaba esperando que viera Y lo tenía ahí con todos los minutos La música es básicamente un susurro También lo digo Sí, eso es cierto Es verdad Me estoy comiendo un tocino de cielo A tu salud, Leticia A ver si lo oye la peña Es que es básicamente un Si Mario y yo Fuéramos hermanos Seríamos esos hermanos Que se pegan todo el día Y se odian Pero luego alguien se metería con él Ya se oye Luego se metería alguien con él Y le iría a partir la cara Fácilmente Cuesta la música al máximo Así que cuando os esté reventando los oídos Me avisáis Ahí está ¿Pero qué capítulo de Buffy era? El de antes de The Body Oh Ojo ahí Lo tengo que mirar porque no sé cuál es Yo tampoco O sea, The Body sí sé cuál es Porque es el capítulo El capítulo Yo esperaba que llegue al final Del de antes de The Body Que es cuando comienza lo que pasa en The Body Oh, ya Me quedan cinco minutos Ya no te voy a quedar mucho Y yo, no, no Seguro que no Oh, oh Eres cruel Eres cruel Oh Esperemos que haya gastado Toda la crueldad ahí Sí, toda Seguro Esta semana En Éxito Quítico Tenemos Una semana bastante Normal Ayer tuvimos Icons Hoy hay Hemos cambiado un poquito el orden Los recios Siguen de momento Un poco en parón Hasta que Rubén Consiga un ordenador Rubén te queremos Rubén te queremos un montón Y echamos un montón de menos A jugar los recios Pero volveremos Volveremos con unos ejemplos muy guays Mañana hay Dragon Heist Dirigido por Saren El jueves hay La maldición de Strat El viernes de momento No hay nada En algún momento Mario hablará de Power Rangers Pero este viernes no creo que sea El sábado vuelve por fin El mortal más débil Ok Y el Romingo Seguimos con la segunda sesión De la nueva Historia de La crónica del Dios Máquina Que está siendo Bastante guay ¿A qué canal te has ido? ¿Dónde has picado? A otro Al de los recios Y ahora Y ahora no veo a Noelia Ah, pero aquí sí se la ve No pasa nada Yo estoy Esta es nuestra semana Esto es lo que hacemos Hacemos un montón de rol Hacemos un montón de cosas Y nada Y tenemos aquí Supongo que la gente De siempre Diciendo hola Hola gente Tenemos a Rubén A Kael Tenemos a Dani Lolazo 06 Es tu sobrino Es tu sobrino No me digas que está aquí Daniel Está el Dani Viéndome Madre mía Aquí a aprender Está Elf Está Kano Por ahí también Vaya ¿Cómo juego yo? Haciendo desde su lic Delante de mi sobrino Voy a sufrir un poco Te quiero mucho Dani Y perdón Pídele perdón Y perdón por todo lo que pueda decir A partir de ahora Cristina vendrán unos minutos Pero mientras Podemos hacer un poquito De recuerdo De lo que ha pasado anteriormente Los miembros Del departamento De la agencia Sin nombre De la ciudad sin nombre Que lucha Contra lo sobrenatural Del país De un mundo Quizás el nuestro Quizás no Lucha contra lo sobrenatural Y nuestros amigos Había dicho que no Pudiera ser Es igual Te he enseñado Una capa más De incertidumbre De planeta Espero Fui al planetario otro día Y el chico que estaba Narrando la historia Dijo Nuestra galaxia Chocará con la galaxia De Andromeda Dentro de Tres mil millones de años Porque es una cosa Que ocurre Es una cosa Que a veces pasa Es una cosa Que a veces pasa Y me hizo Muchísima gracia Estuve riéndome yo sola En todo el planetario Quítate el crispo No puedas Leticia Venga No voy a A tocar nada O sea que Nuestro grupo De agentes Ha estado Investigando casos Aparentemente Normales O poco importantes Que aparecían Ocultar algo más Primero Investigaron La mansión Belers Que se decía Que estaba encantada Descubrieron Que en su interior Moraba La dueña Zenobia Belers Una bruja De Muchísimos años De edad Que se alimentaba De la esencia De las almas De las pobres Víctimas inocentes Que entraban En su mansión Para mantenerse En un estado De no vida Una movida Muy chunga La pobre mujer Estaba muy perjudicada Acabaron con Zenobia Y el siguiente encargo Fue todavía Menos importante Era Investigar Las quejas De unos vecinos Sobre unos gatos Que causaban Muchas molestias En el barrio De Colledo Que está A las afueras De la ciudad Allí descubrieron Que estos gatos Habían sido Reclutados Como guerreros Místicos Contra una entidad Misteriosa Desconocida Que estaba Amenazando La seguridad De Colledo Y quizá De algo más Por el señor Powell Un Aficionado Astrónomo Que parecía saber Mucho sobre las estrellas Y quizá sobre Otras cosas Sobre bordeles También Tras acabar Con el matón Que parecía Sueldo De esta entidad Y cerrar La puerta Por la que Podían comunicarse Con ella Nuestros Agentes Volvieron A la oficina Y descubrieron Que Algo Había venido Con ellos Algo Había entrado No se sabe Muy bien Como En el interior De Malón Malón Lo Tostió En el callejón Y tras llevarlo Al interior De la oficina Esta Esta cosa Esta entidad Intentó Poseer A Ser Timothy Walsh Tampoco Parecía Salir Muy bien No lo consiguió Por el motivo Que fuera Salió De su cuerpo Y Mientras Intentaban Destruirlo Un pequeño pedazo Escapó Por Los conductos De ventilación Ey Cristina En el En el En la refriega Alguien disparó Un arma No vamos a señalar Con el dedo a nadie Y ese disparo Quizá Alertó A alguien Dejamos La partida En el momento En que se oían Pasos Muchos pasos Muy rápidos Corriendo Hacia La Puerta Oh no Te han llegado Las gafas Nuevas Como si no hubiera Estado toda la tarde Enviando fotos Al grupo Cristina Estas gafas Son lo mejor Que me ha pasado En 15 años Cristina Wow Espera Espera Rebobina 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 Volviendo Estaba acercándose A ti No tenías Mucha información Tenías un localizador De un De carga Que sabes Que esta cosa Podemos intuir Que tiene relación Con las momias Porque estuviste viendo La serie De la momia La serie De películas De la momia Una tarde Muy guay O sea yo Mood La serie existe Y también está ahí Y está bastante aceptable La serie de la momia Existe El dibujo animado La echaban en la 2 ¿Pero ella es canon o? Sí Es una parte del canon Dentro del universo De la momia La 2 Esto es todo Es el niño con el brazo Atrapado Constantemente Realmente es así Vale ¿Por qué es esta información? No lo sé En fin Que vuelves Por la mañana A la oficina Has llegado un poco Más tarde Que tus compañeros Porque estás un poco Despistada O porque estabas parando A comprar el desayuno La mitad se quedaron A dormir allí Y Sabrina Es que siempre llega Media hora antes Porque ella es así Yo me he levantado A las 5 de la mañana He corrido 20 kilómetros Vale He pasado muy mala noche Y he corrido 20 kilómetros He hecho la pista americana Diez veces Y cuando he llegado a casa Me he tomado Mi super batido Con hipervitaminas Y todo lo que podía Porque necesitaba Un chute de energía Y me he ido A la oficina Y nada Cojo mi moto Y me dirijo A la oficina Entras normalmente A ver Sí Bueno A mí no me llama Nada la atención Cuando llego Hasta la furgoneta De malón En el callejón La furgoneta está De nada allí Y en principio Sí Entro normalmente Vale Entras Si lo primero Que ves Es La puerta Que da al pasillo Que da digamos Al resto del edificio Es la típica puerta De madera Con un pequeño ventanal De este vidrio Así un poco No es transparente Del todo ¿Vale? Translúrgico Sí Tiene estas como Como Entrado y macarado Tiene aguas Movidas Movidas Con Con Departamento Esos en el exterior Ese cristal Esmerilado Esmerilado Correcto Guau Joder Sí señor Gracias ¿Cómo se nota Quien trabaja con palabras Y quien no? Muy llamada Ahora en inglés Ojo Es un chaval Que trabaja con palabras Y ha trabajado En la construcción Así que Lo tiene todo Era su momento De brillar Este cristal Está agujereado Está roto Hay trozos en el suelo ¿Cómo? Tu entrenamiento militar Te deja claro Que El disparo Vino de dentro Pero la sala Está vacía No hay nadie Pero ¿La oficina nuestra? Sí No hay nadie No Vale Hago una inspección Ocular De la zona Por si puedo Localizar El arma De la que ha salido La bala Incluso La orientación Desde donde Salió la bala Para poder Hacerme una idea De De Cómo pudo Salir Y desde el sitio Del cual salió Parece que estaban No estaban en ningún No sé Al lado de una de las mesas Lo único así que ves Un poco distinto O que te llama la atención Es un tupper del chino Lleno de cenita ¿Por qué le llama la atención Un tupper del chino Lleno de cenita? Porque normalmente Los tuppers en esta oficina Están llenos de comida china O vacíos Hay tuppers El de las gafas de sol Este ¿Cómo se llame? El pintas El pintas Y un fuma Pero en la oficina En la oficina No En la oficina No En la calle A ver No guardamos Un cachito De bicho En un tupper No Se lo merendo Que soy un demonio Incogniscible Pero tengo Límites también La situación La situación fue así Olivio Cogisteis un cachito Del bicho El otro cachito Se escapó Por los Conductos de ventilación Y Sully Le absorbió la energía vital Con sus poderes De criatura X Y dejo Pues cenizas A cenizas A cenizas A cenizas Cojo Cojo el teléfono Y llamo al jefe A Olivio Apagado Apagado Fuera de cobertura Vaya Vale Llamo a Sully Apagado Fuera de cobertura Llamo al profesor Apagado Fuera de cobertura Llamo a Sabrina Apagado Fuera de cobertura Y llamo a Malón Que fíjate Que me da Que va a estar Apagado Fuera de cobertura Malón ¿Dónde estás? A la furgoneta Lo he pensado Digo Voy a la furgoneta A ver si está Malón Malón estaba Lo suficientemente Cerca de la puerta De hecho lo dijo Que estaba cerca De la puerta Para que cuando Entró Lo que entró Él ya No estaba en la oficina Él ya había salido Por patas Ha sobrevivido Durante muchos años Huyendo Antes de que las cosas Se pongan feas Y en este caso Ha servido ¿Te suena el móvil Malón? Es Blake Buenas Hola Pepe ¿Dónde está la gente? ¿Qué ha pasado? ¿Está con el cristal de la entrada? Ah sí Porque pegaron un tiro ¿Tú dónde estás? Ahí está la furgoneta Venga voy para allá Pongan los inhibidores Pongan los inhibidores Salgo Y voy para la furgoneta A ver Voy poniendo La cinta de estopa Voy a dedicar El tiempo Que falta encontrar Rumba catalana Y de derecho Vale Entro Y le digo ¿Pero qué dices? Un disparo En la oficina A ver Anoche Pasaron cosas ¿Vale? De dentro de mí Salió como un bicho así Negro Chungo Viscoso Como bland y blue ¿Sabes lo que es el bland y blue? Que es una cosa Que es de viejos ya Sí Sí Ahora se llama slime Lo he visto En algún fin Sí Pues Pues salió El bland y blue Yo es que He oído la Como la voz de Sarabrila Diciendo que ahora Se llama slime Pero yo ya no veo la tele El país Se llama bland y blue Bland y blue Y entonces Intentamos capturarlo Nos salió La cosa regular Suli Absorbió La esencia El trozo Que capturamos Que nos escapó Y se convirtió En ceniza El monstruo No Suli Pero claro Alguien había pegado Un tiro Se armó Un follón Y yo Y el perreso Nos escabullimos Para que El marrón Se lo comieran Otros Bueno Fue una retirada Táctica Más bien Ten en cuenta Que yo es que No trabajo Claro 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 No, tú No trabajas allí Claro Todo muy normal Para una noche En la oficina Vale Me has dicho Que Suli Absorbió El beat Sí Absorbió El bland y blue Y el bland y blue Se convirtió En ceniza Y Es una lástima Porque yo le estaba Empezando a coger cariño Había estado dentro de mí Había estado dentro del profesor Haciendo equipo Haciendo equipo táctico Compartiendo bichos Claro Haciendo mucho Esas experiencias Claro Vale Entonces no viste entrar a nadie Ni salir a nadie No has visto a nadie Desde la furgoneta No te quedaste mirando Por la ventana De la furgoneta Pepe Por Dios A ver Ha salido Vi salir a alguien No, ¿verdad? O sea, no ha salido nadie Por el callejón No Tú oíste pasos Y muchos pasos Corriendo Y saliste Antes de ver Que era lo que entraba Yo el follón Y me fui Y no ha salido nadie Del edificio Así que Supongo que estarán dentro Comiéndose el marrón Por andar disparando Pegando tiros A las tantas de la madrugada Vale Pero habrá que hacer algo Para localizarlo Es que no cogen el teléfono Ninguno Tienen todos El teléfono apagado Estarán en una roña No es normal Eso está Tienen el teléfono Fuera de cobertura En el edificio Hay cobertura Pero lo tendrán apagado Porque cuando tú vas A una reunión Con el jefe Pues lo Lo de esto Es apagar el teléfono Es muy raro Que hayan subido todos Normalmente sube Olivio Me extraña mucho Que hayan subido todos A reunirse A la sexta planta Pues la verdad Es que Que suba A reunirse Es raro Si acaso Él Le habría dicho Me voy a hacer Unas gestiones O algo Y se habría metido En el archivo O se habría ido Por ahí No, no Es que he mirado En el archivo Y tampoco estaba Pero todas sus cosas Estaban allí Todos los Trajes Eso Hacemos Hacemos una cosa Tú estás aquí Oficialmente Yo estoy en mi horario De trabajo Claro Claro, claro Subimos Y Mientras tú Preguntas Yo Colismeo así Para ver si me entero De algo O sea Tú Si subes Te metes en un follón Tampoco quiero Que tú te metas No, no, no Si están acostumbrados Si yo Vamos Yo ya estoy acostumbrado Que el gimnasio Voy al gimnasio A ducharme Incluso la cafetera De los de arriba Vamos Espérate Espérate Salgo un momento De la furgoneta Y dame 30 segundos Y Y ahora Y ahora me apaño Venga, muy bien Me salgo de la furgoneta Salgo a los 30 segundos Vestido con traje Con traje y corbata Yes Y el gorro Que elegante Que elegante Te has preparado Para ir a la sexta planta Obviamente A ver Yo Con mi gabarito Y nada No me van a dejar ahí Tú puedes ir todo lo que quieras Porque Scooby Y Scooby ¿Dónde lo has dejado? ¿En la furgoneta? Scooby Scooby Mira, lo vamos a dejar En la oficina Así con agua Y con un poquito de Yo que sé De queso O sea Y el que se apaña Venga Muy bien Pues vamos a A entrar Y vamos a A investigar Dónde pueden estar Vamos a ir para arriba A ver si Saben algo De los disparos Vamos Pues entramos Bueno Él sabe ir a la sexta planta Porque se mueve por el edificio Yo no he Yo subí a la entrevista De trabajo al principio Sí, no te preocupes Entonces El 6 El 6 Y ya está Y ya está Vale Antes de eso Cris está liada con cosas ¿No? Está haciendo algo Ha venido aquí Coger un soporte Vale Sara Sí Estás sentada Sola En una pequeña sala Triangular Es una sala Con las paredes grises Un poco acolchadas De estas Que son para Evitar el ruido Ajá Para evitar el ruido No para evitar Que me haga daño Contra las paredes No, no Para evitar el ruido Para amortiguar el ruido Vale Es una sala Es una sala En forma de triángulo Tú estás sentada En una silla Frente a una mesa Gris Todo de metal Ligera Y frente a ti El triángulo En vez de acabar En un ángulo Acaba como en una Como si fuera Un trapecio ¿Vale? Sí En ese trapecio Hay un espejo En esa parte de arriba En la pared de enfrente tuyo Digamos hay un esto Estás sola La puerta está detrás tuyo No Cuando vinieron Los agentes de seguridad De la agencia Y os escoltaron Hasta el séptimo piso Os separaron En el ascensor Cada uno Entró en uno de los ascensores No viste tus compañeros Al salir No sabes si están En el mismo piso que tú O están en otro Te metieron en esta sala Te quitaron el móvil Y te dijeron Que esperaras No estás atada No estás No estás esposada La puerta No sé Si la has probado Vale Primero Tengo mis Tengo mi daga Te han quitado La daga Lo primero que voy a hacer Va a ser Ir a la puerta E intentar abrirla A ver si se abre La puerta está cerrada Vale Seguro no O sea Porque igual estoy intentando Empujar para la zona Pero está adentro Claro Parece cerrado Que no sería Claro Entonces Voy a probar En los dos sentidos Incluso Si acaso es corredera Aunque no lo parezca Y vean las bisagras Pero yo por sagazo Pues oye Se intenta Parece cerrada Vale ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Un par de minutos Ah, dos minutos Sí Ah, bueno Bueno Vale Tengo un espejo Vale 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 Pues me voy a Si llevo dos minutos Ya tengo un poco de paciente Vale Vale Entonces me voy a Sí Voy a mirar al techo ¿Hay cámaras o algo? No parece No, claro Porque como están detrás del espejo Pues porque quieren cámaras Pero bueno Yo no sé Por si acaso querían Vale Pues me voy a acercar al espejo Y voy a darnos unos golpecitos Ey Que Va a venir ¿Qué hora es? Era por la mañana Si no me equivoco Va Va a venir Alguien ¿He desayunado? Sí Habré desayunado En mi casa, ¿no? Se imagina que has desayunado En tu casa Vale Que Nada Yo Paciencia y tal Pero que Pues nada Que si va a venir alguien A explicarme Por qué estoy aquí Pues mejor Y Que a lo mejor Yo aviso Que Tengo la regla Y me estoy haciendo pipí Y bueno Pues que A lo mejor En un ratito Necesito ir al servicio ¿Eh? Las luces parpadean un poco Y la puerta se abre Y entra una chica Una mujer No mucho mayor que tú Lleva una carpeta Lleva el pelo castaño Bastante liso Cortadas por los hombros Tiene unos ojos castaños Tiene una cara Bastante agradable Lleva ropa Formal De oficina No excesivamente elegante Es hasta Guay O sea Tiene un toque moderno ¿No? Como Uh, sí Va a ser mi mejor amiga Sí Han mandado a mi mejor amiga Te mira Sara Brina ¿Verdad? Sí, soy yo Tome asiento Por favor Se sienta en la silla De espaldas Al espejo Saca Abre la carpeta Empieza a leer Becaria de la Universidad Invisible ¿No? Eso es Bueno, a ver Becaria Me gusta Decir más Que estoy en prácticas Lo de Becaria Sí Digamos que el término oficial Es que está En un contrato de prácticas Yo no fui a la Universidad Invisible Yo estuve Estudiando En la Academia De Artes Mágicas Es otro Qué guay Interesante Es un poco lo mismo Solo que tocamos Vertientes un poco distintas De la magia Quizá Sí Sí Nada, lo justo Y qué tal Como Qué tal Su Estancia aquí En Bueno Te llamo de tú Como prefieras Sí, sí, sí Llámame ¿Qué tal Tu estancia En el departamento? Pues muy interesante La verdad Es que estoy aprendiendo Un montón Estoy compartiendo Mi tiempo Con gente interesante Y La verdad es que Me están dando Un poquito También de Pues de De manga ancha En cuanto a A dejarme tomar Decisiones Evidentemente Supervisadas Y tal Pero Estoy bastante contenta Bueno Estoy viendo aquí Un poco un resumen De 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 Tus tareas Y Y Y Cómo has funcionado Y Estamos bastante contentos Contigo Sara Me alegro un montón Qué bien Y Oye ¿Has pensado Que te gustaría Hacer después? ¿Te gustaría Continuar aquí En En La agencia? ¿Estás pensando En Buscar algún Puesto En En Los Departamentos Esotéricos Y De Más Carcana? Estaría Interesada Pero De 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 Bueno Piensa Que aquí Siempre Hay Vacantes Continuamente Hay Vacantes Entonces Un Perfil Como el Tuyo Nos Nos Encajaría Muchísimo Y Siendo Que ya Conoces Un Poco Cómo Funcionamos Pues Creo Que podrías Tener Posibilidades No te Voy a Decir Que haya Enchufe Vale Pero Si que es Cierto Que si has Trabajado Con Nosotros Es Un Poquito Más Fácil Que Entres Claro Bien Pero Lo que les Digo Si Yo Si Sigo Formándome Y Sigo Estudiando Creo Que Incluso Un Poquito Más A La Larga Podría Ser Un Podría Aportar Más A La Agencia Y Que Podrías Aportar Que Crees Que Puedes Aportar A la Agencia Sara Usted Misma Lo Ha Dicho Pero Me gustaría Que Lo Dijeras Tú Que Te Vendieras Un Poco Es Que Lo De Venderme Con Palabras No Me Parece Que No Me Gusta Más Ofrecer Resultados Como Funciono Que Soy Una Persona Puntual Con Iniciativa Resolutiva Con Recursos Para Salir De Problemas Y De Situaciones Y Bueno Creo Que Se Demuestra Más Eso Está Muy Bien Nosotros También Nos Gusta Mucho Demostrar El Interés Que Tenemos Y Más Que Hablar Por Ejemplo No Se Te Interesaría Saber Que Les Pasó A Tus Padres Por Ejemplo Perdone No No Pone En En El Expediente Tengo La Información Que Creo Que Buscas Quizás No Sería Desde Luego Estaría Interesada En Esa Información Lo No Entiendo Es Porque Esa Información Se Tiene Y Entrar Y Formar Parte de nuestra familia Podríamos darte el acceso a todos estos archivos Vamos a hacer una cosa Te voy a dejar aquí Un contrato Te lo lees Voy a hacer un Hacerme un café Tú como no tomas ¿Quieres que te traiga algo? Sí, estaría bien Sí, sí Capuchino Con Capuchino Con 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 Vale Pues nada Yo te dejo aquí el Contrato Te lo lees Y vuelvo en un rato Vale Se cierra la carpeta Deja solo unas hojas encima de la mesa Y se marcha Unas hojas y un bolido ¿Cómo es la carpeta? ¿Qué aspecto tiene? Es una carpeta gris Con las tapas de cartón Bastante Bastante normal Vale Pone algo Fuera de la carpeta O algo Pone Agencia Ya Agencia Agencia De ciudad Está bien Porque ahora ya sé Que efectivamente Tienen esa información Ok A bril de año Y nada Oyes como si Cierra la puerta Con llave otra vez Y te quedas sola En la En la sala Vale Sully Estás en una Sala triangular Con un espejo Con una mesa Con una silla Estás solo Me levanto Doy una vuelta Hago así en el espejo Voy a la puerta La puerta se abre Y delante Aparece Un chico Trajeado Jovencito Delgadito Con gafas Con el pelo Un poco revuelto Castaño Es Noah Sullivan Noah Sullivan ¿Verdad? Noah Sullivan Mis amigos Me llaman Sully Vale Qué bien Por sus amigos ¿Me puedes llamar? Por favor Sí, sí Adelante Ves que no se acerca a ti ¿Vale? Que te estás Siempre manteniendo Un poco distinto Yo me siento en la mesa Le dejo espacio Mi nombre Mi nombre es Alex Alex Doran Soy Miembro De la agencia Y bueno La persona Que tenía que encargarse De Llevar a cabo Su entrevista No está ahora mismo Disponible El departamento De De tratos Con lo sobrenatural Están un poquito Saturados hoy Y me han enviado a mí Pero bueno Haremos lo posible Para que todo vaya bien Muchos tratos Con lo sobrenatural Hoy Doran Parece que una barbaridad De tratos Con lo sobrenatural Bueno Eh Hay un parásito mental Suelto en el edificio ¿Estamos controlando eso? ¿Qué informa? Suponía que tenía que intentar Que me Contara ¿Qué es lo que Estábamos abajo Ha llegado Balón Que es un tío Que no trabaja aquí Pero pasa mucho tiempo Y hace buen uso De las instalaciones Ajá Ha tosido un parásito Mental Probablemente Que estaba controlando Mentalmente Al profesor El profesor Ser Demoti Walls Que es en quien Se me dio a continuación Luego se dividió En dos Me cargué Pero probablemente Integré En mi propia Anatomía Una de las mitades Y la otra Se escapó Por las Por el hueco De la ventilación Y probablemente Esté buscando Alguna víctima En este momento Ah Pues nada Eh Vaya Pensaba Que iba a ser Un poco más Difícil conseguir Esta información Pero visto que ya Que ya nos lo ha facilitado Un momento Disculpe Perdón Un momento Es que cierra los ojos Y quita las gafas Y Cambia Todo su cuerpo cambia Ya no es Un chico jovencito Y nervioso Mario ¿Por qué tú sabías esto? No lo sé No tengo claro por qué Pero desde el momento Que ha abierto la puerta Era como Más No Cambia delante de tus ojos Y se transforma En una En una mujer Lleva el pelo Cortado Por debajo de las orejas Negro Muy liso Casi cortado Como si A cuchillo Como si fuera Capaz De De rajarte Tiene los ojos Azules Muy 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 Claros ¿Vale? Lleva la misma ropa Siéntate Se vuelve a poner las gafas Se las quita Así que un parásito Mental Estoy ligeramente Impresionado ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Me crearon aquí Así que si no lo sabes Es porque no tienes Suficiente Nivel Ya Bueno ¿Cómo lo habéis conseguido? No tengo Ni idea No tengo ni idea De qué es De dónde he salido Ni de exactamente Qué es lo que me estás preguntando ¿Cómo hemos conseguido El bicho? ¿Cómo hemos conseguido Lo que hicimos En la misión? Yo creo que He presentado un informe Perfectamente Válido Que explica muy bien Lo que ocurrió Si me estás preguntando Cierra la boca Y De repente no puedes hablar Se puede quedar así ¿Pero hablas de Sully O de Samuel? De Sully Una pregunta Por si acaso ¿No puede hablar Porque no le sale la voz O porque físicamente No tiene boca? Sí que tiene boca Pero no la puede abrir Es como si tuvieran Los músculos agarrotados No sabes Lo que es Habéis dejado algo suelto En el edificio Que no sabes Lo que es Fantástico Sí A ver ¿Qué? En efecto En nuestra defensa En nuestra defensa Probablemente lo trajimos Otra dimensión Sin daros cuenta No ha leído No ha leído informes Es que yo hago ¿Para qué hago los informes? ¿Tiene nombre usted, señorita? Se lo he dado Alex Ah, Alex Durán Ah Es el nombre de género neutro Me gusta eso Muy moderno Señorita Durán Hemos estado recientemente En Lo que parecía ser Una especie De hipercubo Un Lugar Fuera de la realidad Euclidiana En el que No había paredes Ni techo Y todo era infinito Y en ese lugar Había unas voces Que intentaban Poseer a mis amigos Y Cuando finalmente Lo cerramos Y nos marchamos Fue cuando detectamos Esta cosa ¿Me puedo ir ya? Han estado en contacto Con la orden estelar ¿Y han traído de vuelta Una de las palabras? ¿Cómo Como comprenderás Señor Sullivan Eso no funciona Exactamente así O no debería funcionar así Esto es muy extraño ¿Es posible Que haya matado A media palabra? Es que hay más tela De cortar Hay más tela De cortar En esta conversación Señorita Durán Lo siento La palabra era Si no Y ahora se ha transformado En Si no Te has sacado El destino Se acerca a ti Te coge De la cara Te aprieta un poco Te abre la boca Así Y mira Te vuelve a sentar En la silla Joder Un besito al menos Quédese aquí por favor Saca unas esposas Te esposa las manos Atrás En la silla Y se marcha No intentas resistirte No intentas O si Como tú quieras No 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 Le dejo Le dejo que me Espero que se vaya Y crea que suene la puerta En este momento Me hago intangible Correcto Las esposas Se caen al suelo Y yo Te caes de la silla Me caigo de la silla Me levanto Y Meto la cabeza Por la pared Hacia Hacia un lado Vale Y el suelo No lo traspasas ¡Ese! No he estado Exactamente eso Se cae de la silla Y del suelo Pagamos Digamos que tiene El control suficiente Para ¡Ección! ¡Yes! No tiene que tener sentido ¡Toma! Yo estaba esperando Que lo que dijese fue Y Sullivan tiene una erección Y ya está No, no A ver A ver Esto se da por sentado Ah, vale Sí Siempre 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 Sobre todo Hay que estar a mi sobrina ¿Eh? Tenía que salir mal Tenía que salir mal Esta situación Por la fuerza ¿O sería más horrible? No sé si sigue Pero al principio Sí estaba Al principio estaba Daniel, si sigues ahí Igual se ha aburrido Espero que se haya aburrido La señora, por cierto Ah, te quiero Ha dicho Sullivan Que no mira el informe El informe pone Había una sala Sin parada Ni techo Súper tocha ¿Eso no es otra dimensión? Hombre A ver Si tú conoces En esta dimensión Habitaciones Bueno, si Ahora les informaré Profesor Ser Timothy Walsh Voy a intentar irme A través de la pared Vale Antes de que tú hagas eso Profesor Ser Timothy Walsh Estás sentado En una sala Exactamente igual Que tus compañeros Tienes delante Una taza de té Y frente a ti Hay una Agradable mujer De unos Sesenta y muchos años Inglesa Por supuesto Inglesa Sí, sí, sí Sí Tiene también Una taza de té Estaba leyendo Un informe Como en silencio Un poco más de azúcar Señores Ser Walsh Ah Azúcar nunca B Profesor Ser Timothy Walsh Ah Tú la miras ¿Vale? Y te suena su cara ¿Vale? La has visto En bastantes Solapas De muchísimos De los libros Que has estudiado Fervientemente Durante todos estos años ¿Vale? No Esta señora Podrá ser miembro De una Agencia Más realización Quizá malvada Quizá malvada Quizá no Pero no es Terf Es Es Bridget Collins La conoces Es una Estudiosa De lo sobrenatural Que ha investigado A lo largo De todo el mundo Muchísimos eventos Criaturas Mitos Y leyendas Y Digamos que Vamos Es uno de tus Referentes A nivel Académico ¿Vale? De hecho Cuando estuviste Estudiendo En la universidad Intentaste Entrar En una De sus Clases Y No hubo Manera Estuviste Durante dos Años Cada Cuatrimestre Intentando Conseguir un Hueco Pero ni De coña No lo pudiste Hacer Bueno Pues A ver He estado Siguiendo Su carrera Es Profesor Ser Timothy Walsh Puede Llamarme Timmy Timmy De acuerdo Timmy Estaba Estaba Tu carrera Timmy Muy Impresionante Para El Material Que te han Ofrecido Has conseguido Resultados Muy impresionantes La verdad ¿Qué tal? Cuéntame ¿Cómo es Trabajar Con Brujas Y criaturas Es Súper divertido Hay veces Que hay Peligro mortal Y otras veces Hay peligro Más mortal Aún Es Extremadamente Divertido Peligro mortal Rejuvenece ¿Verdad? Una taza de té Pero no Ya estamos tomando una Entonces lo veo un poco ridículo Pero Esto contaría como una De cara Luego a Comunicarlo A otra gente ¿Contaría esto como una cita? Espero que no Espero que no Porque Quizá mi marido Estaría Un poco No sé 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 Dos veces En 24 horas Bueno No pasa nada Sí El caso El caso Sí Vayamos Vayamos Al Que 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 Cuéntame ¿Qué es lo que Que es lo que has visto? ¿Qué ha ocurrido? A ver Veamos ¿Ha habido un tiroteo? Ha habido ¿No lo describiría como un tiroteo? Si solo dispara a una persona Diría que No lo sé No sé ¿Cómo describiría usted Una Un tupper Con Con Flavern Edgy En su interior Rebotando Y que Se mete en la garganta ¿En la garganta de quién? Ah En la mía Y aparentemente Antes estaba en la de Malone Lo cual Lo considero técnicamente Problema de Malone Y culpa suya Descríbame Esa Esa Criatura Es Vale Lo haré Un segundo Mario Tienes el micro Un poquito lejos ¿Puede ser? ¿Se molle bajo? Espérate ¿Ahora mejor? Igual se molle Se te oye bajito Sin más Se molle bajito Vale Eh Eh Veamos Eh Podría describirlo De una forma compleja Y llena de matices Es una criatura Extremadamente ¿Ha visto usted Flaver? Pues así pero en negro Debería haber Flaver No, no, no Está en mi cajón De mi escritorio Si lo abre Está el VHS Y debajo el reproductor De VHS Entonces se puede conectar Donde haga falta Bien Puede poner usted Flaver Y verá Es una de las mejores actuaciones ¿Sabía que la escena En la que hace así Eh El protagonista Cuyo nombre Ahora mismo no recuerdo Es un personaje Sin importancia Si lo ve en muchas otras películas Hace así Cuando se estira con la cara ¿Es improvisado completamente? Es una maravilla de escena Timmy Eh Sí La criatura Ah, sí No, perdón Perdón Me descentro rápidamente Es pues Es literalmente como Flaver Pero negro Es una masa informe Se metió en la garganta Y me hacía hacer cosas Una masa informe Qué fascinante Jamás hubiera pensado Que la forma física Fuera Algo tan Prosaico Y espeso Apunte espeso Espeso Diría que más bien Como textura De clave huevo Como Flaver O como textura De hace un momento Sí, pero Como comprenderá Una criatura fantástica De una película Para niños Que está en su cajón Es difícil Saber la textura real De acuerdo Sería como Masa de scones Sería como Una masa Más elástica Más Eh ¿Sabe usted cuando Está en el instituto Tiene este 15 años Y grandes problemas De inseguridad Y pone la mano Debajo de la mesa Del escritorio Y nota una sustancia Pegajosa Como un Que parece un chicle Que está justo debajo Y se lleva la mano Y dice Oh, este chicle No es mío Yo no lo he puesto ahí Y está fresco Pues ese es Ese es el tipo de No, no Jamás me ha ocurrido Yo la academia Para señoritas Wellington Donde yo No permitían Masticar chicles He oído hablar De la academia Wellington Sí, verdad Unos dulces increíbles Así que una Y entró en su interior Sí, sí, sí Similar a lo que hacían Los chicles al final Cuando me los tragaba ¿Y qué sensación? Noto Cuando se introdujo En su interior Cuéntaselo Cuéntaselo Reina Peor que cuando Me los tragaba Pero mejor que Que cuando Probé un té con azúcar Ahí está Y eres Entre esos dos varones Varen más En medio Pero quiero decir ¿Qué emoción Le hizo surgir? ¿Qué emoción le hizo surgir? Cuando la masa negra informe Se deslizó a través de su garganta ¿Fue miedo? Pero ocupación por los demás Por mi carácter altruista ¿Y esa masa volvió a salir? Por lo que dice Sí Parece que Le rechazó Después Claro Después de una Dura batalla Contra la criatura Al final Conseguí expulsarla De mi interior Me iba a dejar Que doblegase mi voluntad Claro que no Ves que cierra La carpeta La deja En la mesa Se levanta Y dice Qué lástima Y sale Y cuando sale Apaga la luz Y cierra la puerta Con llave En este momento Solo hay una cosa Que se puede hacer Inmediatamente Empiezas a oír Como si algo Estuviera rascando En una esquina De la habitación Coges un queso Lo pones en el cerro Y tienes Yo oigo eso Mi sala está lo suficientemente cerca Como para De coña Ah estamos escuchando A Noely Sí Perdón Olivio Estás en una sala Exactamente igual Que tus compañeros Delante tuyo Está Román Bosch Te mira Vale Y saca Una foto De su carpeta Exactamente igual Que la de los demás Aunque tú eso no lo sabes Y es una foto De tu tía Anastasia Es una foto Tomada poco antes De que desapareciera Misteriosamente Esa foto no la tengo yo No claro Es de los archivos De la agencia No está disponible Para todo el mundo Me cago en la leche Que bien lo hace La jodía La gente Anastasia Pee Es una institución En esta En esta agencia Tiene los récords De mayor número De detenciones De criaturas sobrenaturales Mayor número De casos resueltos Tres años seguidos Ni un solo parte O sanción En toda su carrera Esa es mi tía Que lástima Que no se haya transmitido Por vía familiar Esa Esas características ¿Verdad? Señor Pee No entiendo A qué se refiere ¿Quiere ser como su tía Señor Pee? ¿O quiere Seguir estando En ese sótano Para siempre? ¿O lo que dure su vida? Que no será mucho Mi tía es un referente Pero no quiero ser como mi tía Quiero ser mejor Ah Bien Vamos a hacer un trato Olivia ¿Te puedo llamar, Olivia? Me puede llamar Como usted quiera Vas a dármelo todo Vas a contarme Qué es lo que pasó Encolledo Vas a contarme Cómo Conseguisteis Traer Una palabra Sin que nadie En este edificio Se diera cuenta Sin que lo detectáramos Y vas a decirme Dónde la tenéis escondida Yo estoy encantado De explicárselo todo Pero no sé exactamente A qué se refiere Una palabra Trajimos un Bicho informe Negro No sabes con lo que estás Lidiando ahora mismo ¿Verdad, Olivia? Según Una palabra ¿Vas a responder A alguna de mis preguntas? ¿Cómo la trajiste Sin que nos diéramos cuenta De que entraba En el edificio? ¿Puedo ser sincero Y crítico? Debes ser sincero De ello depende Al parecer El bicho Venía dentro De Malón La entrada Que tenemos En el edificio Es una puerta Trasera Que es Lo que nos mandáis Siempre que entremos Por ahí Para que no Demos mala imagen Por la entrada Si nos tratasen Como personas En la agencia No tendríamos Que entrar Por la puerta trasera Igual se habrían Dado cuenta De que algo No estaba funcionando bien O sea que Malón Sigue teniendo La palabra No Malón la sacó De sí mismo Entró dentro De ser Timothy Walls La conseguimos sacar De ser Timothy Walls La mitad De la palabra O del bicho Lo mató Sully Y la otra mitad Intenté dispararle Con tan poca fortuna Que no la conseguí No le conseguí dar Tampoco hubiera Pasado nada Olivio Eso lo sé Ahora De todas formas ¿Por qué nos mandan A hacer misiones Con tan poca información? Igual si tuviésemos Un poco más de información Podríamos hacer las cosas Mejor también ¿Dónde está El cuerpo de tu amigo? ¿Sufrió mucho? ¿El cuerpo de quién? ¿De Malón? En Malón está perfectamente Y si Timothy Walls Está perfectamente Con demasiado líquido Pero está perfectamente Si intentas engañarme Epi Si estás intentando Hacer que me crea Tus mentiras Creo que tenéis Las herramientas Necesarias Para saber Si estoy diciendo La verdad O estoy mintiendo Y le puedes preguntar A la gente Que nos está viendo Lo puedes saber tú O puedes traer A quien quieras Te voy a decir Exactamente lo mismo Román se levanta Se ajusta la chaqueta Se lo puedes preguntar También si no A Isidro Ven conmigo Ok Tiene que abrirle Humo Humo quiere Humo quiere Ver este momento Míralo Tenía que ir por humo Joder Llevaba 10 minutos Ese tío aquí Raspando la puerta Pobre Voy Voy Estoy Se levanta Te dice Ven conmigo Por favor Claro Sale de la De la sala Estáis en la Estás en la planta séptima Ahora mismo Que a la que has entrado Vale Sales por una puerta Ves que alrededor Hay como una especie de Hay varias puertas más Como en un pasillo Que se va Cerrando hacia los lados Como haciendo una especie De De círculo Vale Tú ves algunas puertas Algunas están Bueno todas están cerradas De hecho Pero no sabes Si hay alguien dentro Y él se aleja rápidamente De De esta zona Yo le sigo ¿Le sigues? En principio Si, si Está esperando los ascensores Vale Y ves que se acerca Una mujer De pelo negro Muy liso Le mira Te mira Y él le dice Vale la pena Abrirle un poco más Los ojos Se abre Llega el ascensor Se abre Entráis Se cierra Y ves que pican A la planta 9 No has estado nunca En la planta 9 Lo más alto Que has estado Sería en la planta 6 Vale Blake Y Y Malón ¿Qué hacéis? Bueno yo antes de subir Quiero Ya esto es pregunta De sistema del juego Quería ver Si puedo tirar Confía en tu instinto Ay Que la muestra Coleta Con el kiki Con el coco Genial Venga Confía en tu instinto Que hacía exactamente Mira Lo leo Espera Lo tenía aquí abierto Ay No No he cerrado Espera Ay Es un movimiento De estos nuevos ¿Verdad? De los De los que venían A continuación Sí Dice Cuando consultes A tu instinto Acerca de cómo actuar A continuación Tira Wild Ten en cuenta Que aunque tu instinto Te llevará A algún lugar importante No tiene por qué Estar relacionado Con tus preocupaciones Más inmediatas El misterio actual Es solo una De las muchas cosas Que preocupan A tu cazador Con más diez El guardián Te dirá Dónde tienes que ir Sea donde sea Será importante Suma más uno Tus tiradas Mientras sigues esta pista El siete a nueve El guardián te dirá De forma genérica A dónde ir Y con menos de seis Tu instinto Te pone en peligro Vale Digamos que Cuando Malón Te ha contado todo esto No has sabido Cómo reaccionar Vale Te has comenzado A poner un poco Un poco nerviosa Y has decidido Hacer lo que te vería El corazón ¿No? Sería una cosa así Porque Los he sentido El equipo estaba en peligro Y he necesitado El impulso que me ha salido Era Ayudarlos A lo mejor Pasando por encima De la mente táctica Eso es De estopa Venga Pues dale A ver Samuel Yo como pregunta también Samuel Aneurisma Soy la voz de tu conciencia Tengo que tirar extraño Vale voy Por cierto Si tiro extraño Me tengo que sumar Un punto de experiencia Porque Vale perfecto Arpalomitas A ver que sale aquí Por favor De los creadores del lirarco Llegan a Arpalomitas ¿Qué ha sido eso? Un 2 Un 2 Vale Y no volví a confiar en su instinto Vale Gasto un punto de suerte Y lo convierto en un 12 Ok Si porque si no Mi instinto me iba a llevar A un sitio Que no me iba a gustar No no Con un 2 Wow Ok Me he librado Muy gorda ¿Alguien más quiere ser Humo muy fuerte ahora mismo? O sea Es el bicho más feliz del universo Rasco muy bien Rasco estupendamente Yo quiero que Diego me rasque Ráscame Diego Blake ¿Tú tienes la sensación De que tus compañeros Efectivamente están en peligro? Que por lo que te ha contado Malone Esa cosa que ha salido de él Luego ha entrado el profesor Y ha salido del profesor Y se ha colado por los conductos de ventilación Os va a traer problemas ¿Vale? Y lo que tienes claro es que tienes que actuar con cautela Y que es probable que no te sea muy fácil entrar en la agencia Y preguntar simplemente Hola ¿Dónde están mis amigos? Además tienes con un 12 Tienes una pregunta Que tengo que responderte honestamente Sobre lo que quieras De cómo deberías actuar O hacia dónde deberías dirigirte O tienes como una intuición ¿Tienes...? Sí ¿Vale? Vale Vale, quiero saber Quiero saber a... Quiero saber a dónde dirigirme Pero si puede... A ver Si puede ser Que no ponga... No los ponga en peligro No sé si me termino de... Quiero saber dónde ir Pero... Bueno y si los tengo que poner en peligro Pues ya no defenderemos Vale ¿Dónde tengo que ir? A ver, tampoco va a ser todo... No hombre ¿Dónde tengo que ir? Para solucionar es Para tener la información De qué es lo que está pasando Eso Eso es lo que necesito saber Muniendo los puntos en tu cabeza Un poco Te has dado cuenta De que al llamarles Y ninguno contestar Seguramente pues están en una zona En la que No tienen acceso a sus teléfonos O los teléfonos están Siendo bloqueados Por algo externo Quizá están en una zona Especialmente protegida O quizá En algún sótano En el que no llega la cobertura Y recuerdas que Malone tiene Mapas Y planos Del edificio Vale Malone ¿Tienes todavía por ahí a mano Los mapas que me enseñaste El otro día? A mano No Porque estamos en la sexta planta De un edificio Me he cambiado de mapa No, no Esto era antes de entrar Todo esto es antes de entrar Antes de entrar He hecho una tirada Mientras te esperaba Mientras te cambiabas Que ha tardado Es un tío rápido Pero Se me ha ocurrido Confiar en mi instinto Ya ha pasado todo esto Ah, claro Vale, sí Tengo los planos Estás preparándoos para entrar Y mientras ella te dice Esto Tienes los planos ahí a mano Tengo los planos del edificio Y saco los planos Vale Los abro Y los inspecciono Para buscar una zona Que cumpla todos esos requisitos De que esté aislada Que pueda estar Sonorizada Con dobles muros Malón Tú podrías hacer también Tu tirada de inicio De misterios Si quisieras Sí, sí, sí Y creo que Mati Wolf También tenía una, ¿verdad? No Me lo has preguntado En cada caso Y la respuesta es No Yo lo que tengo Es más uno Cuando se investigan cosas Estoy en el pico Algo que no tienes O sea que Nada Esto es así cada vez Lo entiendo Será así en el siguiente Será así para siempre Son dos dados Más sharp ¿Verdad? Astuto Dos Dos Cuatro Más tres Más tres siete De siete a nueve Un hold Estupendísimo Tienes una pregunta ¿No? Para hacerme también Para guardarte O para hacerme luego Me la voy a guardar Para más adelante Vale Pues nada Estáis mirando los planos Y ¿Y ella te traslada eso? Que estés buscando algo Sí Protegido Algo Ya te digo yo Que en las seis primeras plantas ¿No? Porque en las seis primeras plantas Es fácil colarse Así que Además tengo Tiene que ser a partir De la séptima entonces Es donde están Los accesos reservados Es donde está Donde tienen el gimnasio El spa Pero tú ahí Entras Libremente Libremente Tengo mis trucos Y además Ya he pensado Cómo podemos colarnos Vale Pues venga Mirando los planos Veis Una estructura Como de quesitos de trivial En el centro de la planta siete Vale Que da la sensación De estar como más protegida O más reforzada Que otras Está un poco La alejada De la zona del spa Donde sueles ir tú Y al gimnasio Y todo eso Sí Esto de aquí Triangular De los quesitos Me da que no es Que no es la sauna Hombre Pinta de oficina No tiene ¿Vamos? Vamos Sería como El típico O sea La pieza del trivial De los quesitos Pero como si en el centro Hubiera un círculo ¿Vale? Vale Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Que bueno Yo tengo mi Como a ti te están buscando Te estarán buscando Porque eres parte del equipo Sí La forma La mejor forma de colarnos Es decir que yo te estoy llevando A A que Con los demás Si alguien pregunta Bueno Yo no sé por qué Me tendrían que buscar Si yo no estaba Cuando Porque eres Porque eres Porque eres parte del equipo Venga vale Muy bien ¿Quieres amarrarme O algo? No No hace falta ¿No? No hace falta Esto es muy formal Tú con la chaqueta Claro Yo voy vestida así Me cojo unas gafas Unas gafas de sol Y me las pongo Me quito Me voy a quitar el gorro Porque si voy formal Que no se me conté Sí Se está transformando Los Men in Black Malón De pronto Claro A ver Hay que Hay que De esto Cojo 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 un pinado De mis placas De cosas Y las pongo aquí Por si tengo que hacer O pasar por Bombero Agente de policía O Agente de la agencia O lo que sea Y nos vamos Para adentro Y ahora ya estamos En la Sexta planta ¿Se puede subir a la séptima? ¿Tengo forma De entrar en la séptima planta Sin mucho jaleo? ¿Cómo lo haces normalmente Cuando vas al spa? ¿Cómo es la seguridad De la séptima planta? La séptima planta Tiene seguridad ¿Vale? Lo que pasa es que tú Has aprendido a pasar Desapercibido Y Conoces las rutas De los vigilantes Sabes cuándo van a comer Sabes que hay uno Que Se toma una medicación Y que a una hora En concreta Siempre va a su taquilla Para coger el lister Y en ese momento Su compañero suele ir con él Para charlar Porque el día anterior Hay una serie Que ven los dos Y entonces aprovechan Para comentarla Y en ese Franja de dos minutos Se come la boca Gracias Gracias Diego Podemos simplificarlo Y decir que me he cargado La cerradura Del acceso Por las escaleras De la séptima planta Te la has cargado Sí, sí, sí Para acceder ahí Sí, sí Te la cargaste Hace unos meses Y nadie se ha dado cuenta Porque realmente Nadie va por las escaleras Vaya seguridad De mis Y luego me preguntan Pues nada Subimos a la sexta planta En ascensor Y en la sexta planta Cambiamos a las escaleras Y entramos por las escaleras Vale Y si alguien nos ve Y pregunta Pues yo todo serio Le digo ¿Entraes tal cual? Sí, ¿no? Ella adelante Yo un par de pasas Así por detrás Como si estuviera controlándola Vale Pues cuando entráis En las Tú conoces el pasillo Que va al spa Que va hacia la derecha ¿Vale? Hay otro pasillo Que va hasta esta zona Del quesito de trivial Que no has estado nunca Que va hacia la izquierda Lo has visto en el plano ¿Vale? Y cuando sales de la puerta Ves que Normalmente Ahí no hay Apenas seguridad Y hoy hay Cuatro tíos Grandes como armarios Mirándote Vale Yo con mi cara Súper seria Le digo Le digo Le digo Le saludo Le digo Buenos días Le digo A la gente De Blade Que es parte Del equipo De Ezos Me han dicho Que la recogiera Se miran entre ellos No teníamos noticia De que hubiera Nadie más Para la interrogación Blake Puedes enseñarle tu placa Ella es parte del equipo A mí me han dicho Yo Cumplo órdenes Si no La vuelvo a bajar A su despacho Al sótano Y ella No, no, no El sótano En el sótano No puede entrar nadie El sótano No Eh ¿Por qué no? Vale Métela en una de las salas Supongo ¿No? De acuerdo Tienen Tienen la cerradora Por fuera Tenéis la llave Yo Ya digo Qué bonito Estás intentando convencerles ¿No? De que De que eres Uno de ellos Y que te den Acceso Claro Claro Yo soy Hazme una tirada De manipular Alguien o convencer a alguien Como era 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 manipular Manipular Persuadir Sí Persuadir Manipular Sí Que además Como yo tengo lo de ¿Dónde está? Eh Ah sí Que uso Que uso sharp En vez de En vez de Charm Vale O sea que es imposible Que me salga mal Por favor Seis Y dos Ocho Más Tres Once Joder Lombardos Bueno claro Sí Aquí tienes las Las llaves Te Te acompañamos La gente Blake Ha venido Por su propio Ha venido Por su propia Voluntad Como el resto Del equipo Supongo Vale Tengo aquí Marcado Que Que avisar A Smith Para La La Interrogación Pero Pero no sé si Claro Como no estaba abajo Igual habría que llamarle ¿Alguien tiene el teléfono De Smith Para llamar Para que venga a interrogar A esta A la gente Blake Se miran entre ellos ¿No? Empiezan a buscar Sacar Como mini agendas Empiezan a investigar Si Si es problema Puedo llamar yo Ah Pues sí Claro Sí A ver Yo tengo El teléfono Igual que todos Vale Vale Pues venga Perfecto A Smith Has dicho Sí 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 Es un tío majo ¿Me he cruzado alguna vez Con Smith? Pregunta No es No es mi Smith Mi compañero Smith Que yo he llamado Vale Que yo no tengo el teléfono de Smith De momento No sé si es Es mi Smith Ay Vale Pues Vale Pues si eso Voy a ¿En qué sala De interrogación Me lo dejo? La La 8 La 8 está libre La 8 está libre Muy bien Ajá Vamos Pues nos vamos para Vamos para allá Pasamos Cuando llegamos Le digo Pero vamos a ver Ahora que me vas a dejar Aquí encerrada Al final Pero hemos venido A ver Qué les pasa a los compañeros Si me dejas aquí encerrada ¿Qué vamos a hacer ahora? No te voy a dejar encerrada Oye Vamos A sacar Vamos a buscar A nuestros compañeros Y sacarlos de aquí Vale Entonces yo me quedo aquí Y tú Intentas averiguar Dónde están O qué está pasando Estarán Estarán En las otras salas ¿No? Claro Pero consiste en Averiguar Si están bien Y Claro Voy a Voy a Hablar Te dejo En la sala Y espera Espera mi señal No voy a No dejaré la puerta cerrada Ni nada Como nadie te espera Vale Tú las llaves Tú las llaves Guárdalas tú Y manténlas A buen plazo ¿Vale? Para que no me encierres Eso es Eso es Suli ¿Qué has ido? ¿Hacia la izquierda O hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Entras en la sala De al lado Atravesando La pared Y está Hay una sala vacía No te oigo nada Tienes Estás muteado Que sigo Sigo hacia la izquierda ¿Sigues a la izquierda? Vale En la siguiente sala En la que entras Ves a Sara Sentada En una mesa Excelente igual que la tuya Mirando un contato Muy atenta Sara Tú ves aparecer a Suli A través de la pared Que está a tu derecha ¿A través de la pared? Sí Vale Ey Suli Suli Todo bien Aguanta mi momento Ahora vengo Sigo a la siguiente ¿Y tú estás bien? ¿Por qué? La siguiente está vacía La siguiente está vacía También vale Paso a la siguiente La siguiente está vacía Sigo La siguiente está a oscuras Y Oyes Un ruidito como De un gritito muy agudo Quizá Es así Es el tema Hay momentos en que habrá pasado ya Ultrasonido Entonces igual solo lo oyes Hola Profesor ¿Qué oscuras? Hay algo en la esquina Hay algo ¿Qué va a ver? 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 ¿Sabré yo lo que estoy haciendo? Algo Muy pesado Y con unas garras muy largas Salta en tu espalda Vale Pero quiero Matarlo Fortísimo No veo nada Está oscuro ¿Cómo? No lo sé Creo que si saltas Sobre mi espalda Mi instinto sería Intentar lanzarlo Por encima de mi espalda A la mesa Vale Pues eso ya Yo creo que sería Pegarse de hostias Ok Con duro Eso me da Uno de experiencia Por fin Porque tengo una mierda En duro Adiós Volve Volve Leticia Dime El resto seguimos Y no oír nada No oís nada Ok Nueve Dime Olivia un momento No Estaba preguntando Lo de antes El movimiento nuevo Que tengo de trato Con la agencia Es más para cuando la cago Que para tratar Con ellos Hablando ¿No? A ver Si tú lo quieres usar Dímelo Vale La tengo ahí un poco A ver ahora A ver lo que pasa Vale Perfecto Nada Ya está Gracias Un nueve Un nueve Vale Consigues Quitarte lo que sea Que te ha saltado Encima De encima Lo tiras al suelo Pero te había enganchado bien Con las garras Entonces te Rasga toda la espalda Te hace dos puntos De De daño Vale Voy a intentar Agarrarlo sobre la Sobre la mesa Y hacerle mi cosa De quitarle dos puntos de daño Vale Digamos que con esa Con esa tirada Puedo Aceptar que al Cogerlo O sea ya al agarrarlo Y al quitártelo de encima Ya has hecho el mismo movimiento ¿Vale? ¿Te has llevado el daño igual? Si, si El daño lo recibe Me lo he puesto ya Y ahora lo quiero tirar Contra Contra el cristal Contra el cristal Vale Mi intención es Más hacerle daño Que romper el cristal Realmente estoy preocupado Por dejar esta cosa aquí Con el profesor Vale Bueno Tú no sabes si está Si, si Has oído su voz El de hecho No te ha respondido Yo es que no veo nada Estoy oyendo ruido Estoy pum Vale Pues si Si, si Coges a la criatura La Usas tu poder Contra ella Hemos dicho No Ya la he usado una vez Si Que son dos puntos de daño Y lo tiras contra la pala Y ahora lo quiero tirar Contra el cristal Específicamente Contra el cristal Vale Es un cristal reforzado En todas las salas Han estado en el mismo sitio El cristal Si Donde creo que está Vale Pues si, si Lo tiras contra Contra el cristal El cristal Se resquebraja un poco No se llega a romper Y Dejas de ir la criatura Voy a poner la mesa Voy a tirar la mesa Para poner horizontal la tabla Ajá ¿Qué está pasando? Me voy a colocar detrás ¿Qué era eso? ¿El qué? Pero estoy sentado en la silla todavía ¿Por qué está la luz apagada? No lo sé La han apagado ellos ¿La han apagado ellos? ¿Le han dejado aquí Con la luz apagada? Sí He visto interruptores En la otra sala Sí Vale Voy a Voy a Ir A encender la luz Profesor No me dejes solo Si oye Que sigo peleando con el bicho Haga algo De acuerdo Me levanto Voy a hacer interruptor Vale Vas hacia el interruptor Eh Enciendes la luz Ajá No ves nada Me cago en la madre ¿Ves que la El espejo está resquebrajado? Tú tienes toda la espalda De hecho estás sangrando ¿De qué color era tu sangre? Eh Mi sangre es de un color Marrón negruzco Bastante desagradable Vale Y No hay nada ¿El profesor está atado a algo? No Solo acojonado Está Excesiblemente Desarrollado Sí, algo que odio más El monstruo es un monstruo invisible Aguanta aquí un momento Aguanta aquí un momento No 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 Si esa cosa Le ataca Absorba en la vida Y me voy por el siguiente muro Por el siguiente muro Vale No hay nada Sí Coge hacia el siguiente En el siguiente llegas Y ¿Está Blake? Blake No bien que me hubieras venido a hacer dos habitaciones ¿Qué te ha pasado? Digamos que he sido atacado por una entidad invisible ¿Por qué vamos a decir eso en plan? Digamos Es exactamente lo que ha pasado Están atacados Por una entidad invisible con garras ¿Pero cómo habéis acabado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Eso te iba a preguntar yo Tú no venías con nosotros ¿Qué haces aquí? Bueno He subido con Malón a buscaros Y ¿Dónde está Malón? ¿En otra celda? Malón está negociando Con La gente de la agencia A ver si os localiza Porque sabíamos que estabais en esta zona Pero Malón está ahí Fuera con los de seguridad Sí, sí Ha sido buena idea Te habría sorprendido ¿Cómo los ha convencido? Voy a buscar al jefe Voy a buscar al jefe Voy a buscar No quiero saberlo Voy a buscar al jefe Suli Pero estáis todos Bueno Tú no estás bien Menos yo Yo estoy bien Y el profesor probablemente esté encerrado Con una criatura profundamente letal Pero voy a dar otra ronda Y enseguida la apaño todo ¿Se te ocurre alguna forma abrir estas puertas? Puedo intentar La mía es que está abierta Puedo Intentar Dar una patada Sí, pero es que está lleno de agentes Toda la planta Lleno de agentes Está lleno de agentes Con pocas ganas de O sea Que no nos van a dejar Ir y abrir las puertas ¿Queremos escapar de aquí O queremos portarnos bien? Blake No lo sé No lo sé ¿Qué ha pasado? Es que no sé ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué os está pasando? Pues que estando un poco enfadados Con la movida Del moco negro Que No sabes nada de eso Sí, sé Me ha contado Fíjate tú Malón Lo que me ha contado De que le salió Había un moco negro El moco negro es importante Que ha ido rulando Es una cosa súper importante Mística Al parecer creen Que la estamos Ascindiendo Las luces empiezan a parpadear Dame un segundo Vuelvo para atrás A donde Hay un profesor Profesor, ¿todo bien? Me estoy haciendo Arrancando un trozo de tela Un trozo de la taza de té rota Que estará rota en el suelo Y me estoy atando Un cuchillo improvisado Un ship Así tal cual Iniciativa Sí señor Me sigo delante Te odio profundamente ¿Qué culo? ¿Y en la siguiente? ¿Sara? Sí Sara, hay que salir de aquí Tiene esta silenciada, Sara La gripe mágica ¿Me quieres explicar Qué cojones está ocurriendo? Por favor Estoy un poco herido Creemos que ¡Hostia puta! ¡Estás muy herido! Pica Creo 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 que no deberíamos dejar Que la agencia arbitre Sobre nuestro Descubrimiento del moco al negro De ayer Creen que lo estamos escondiendo Que lo tenemos para nosotros Así que Ok ¿Pero has visto al resto? ¿Están todos bien? Sí, está Menos el jefe ¿Cómo que le pasa al jefe? Yo que sé ¿Habrá muerto? No ¿Pero cómo que habrá muerto? ¿No lo has visto o no lo has visto? Me he dado toda la vuelta Dame un segundo Y me voy hacia el... ¡No, no! ¡No, no! Sigues pasando salas vacías 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 Hasta que encuentras a Blake Estoy de la vuelta En contra a Blake En efecto Espera un momento Blake Y me voy otra vez con Sara Pasando Profesor, ¿todo bien? ¡No! Vale No, el jefe no está aquí El jefe se lo han llevado Malón ¿Tú qué haces? ¿Hay alguien en los pasillos Por donde están los quesitos? La gente en los pasillos Estaban un poco en la intersección ¿Vale? Claro, por eso pregunto Porque Aquí ahora mismo Hay unos Treinta metros de pasillo Entre esta zona ¿Vale? Y la zona de la intersección Que va al spa Donde estaba toda la seguridad Que es la escala La puerta de la escala O sea que en lo que son las celdas No hay nadie Aparentemente no Está... Das una vuelta A las celdas No hay nadie No parece haber Voy a Voy a empezar A abrirlas Asumo la cabeza Si no hay nadie Me vuelvo a quitar O me vuelvo a cerrar la puerta Y si asumo la cabeza Y hay alguien Vale Pues asomas la cabeza Y ves al profesor ¡Ah! Profesor ¿Está usted a gusto? Te traigo un café Estoy en una esquina Con la mesa entera De parapeto Y un cuchillo hecho Con un tozo de taza de cerámica No veo absolutamente Nada extraño No paso yo todos mis viernes Por la noche Me bajo las gafas de sol Y digo que soy yo Que soy malo Que voy disfrazado No llevas No llevas No llevas gorro No me vuelvas a hacer esto Ya ¿Qué haces aquí? Rescatar Ha habido hoy un cambio de verbo Pero yo sé que la prioridad Soy yo Vale Si me voy a levantar Hay una criatura Por ahí rondando Peligrosa Pues salimos Salgaderas de la celda Cierra la puerta Y la criatura se queda dentro No parece Yo no creo yo que Bueno Profesor Esto es una misión táctica De infiltración Las dos parpadean Voy a moverme de aquí Sí Es una misión táctica De infiltración Que no le pillen Busque algún sitio Donde Yo he visto los planos Hay algún sitio Que se pueda considerar Un despacho vacío El spa Esta sola Suele estar bastante vacío Sí Pero está la seguridad Por medio Sí Aquí solo lo que Lo que hay Son salas A las que hay acceso Desde un pasillo Que está en el otro lado Digamos que hay Dos pasillos Uno a cada lado ¿Vale? Del edificio Y realmente Para acceder A todas las salas Que estarían Entre el círculo este Y el spa ¿Vale? Si entra desde el otro lado Es una configuración Un poco rara La verdad Pero El Feng Shui No lo tuvieron muy en cuenta Cuando Vale Profesor Vamos a rescatar A los demás Con cuidado Sin que nos pillen Y creo que Si conseguimos Escondernos Y esquivar A la seguridad Estaremos bien Intente por favor Que no le vean Porque yo puedo disimular Pero usted Que va con un cuchillico ahí Pues no Te voy a tirar el cuchillo No, no tiene el cuchillo Voy a la siguiente Voy a buscar La siguiente sala A ver Suli ¿Qué había estado haciendo? ¿Estaba dando la vuelta? ¿Le había dicho a...? No, ahora Estoy intentando Se hubiera interesado En cómo hacer Para sacar a todos Al relleno Excelente No, mirad a ver Si me verás mucho Qué puertas Están abiertas Y cuáles no Y sin abrir ninguna todavía Vamos a decir Que en algún momento Os encontráis Con Suli Con Malone Que está abriendo puertas Y Una de las salas En la que entras Justo Malone Acaba de abrir Y se armazona la cabeza Yo estoy yo pasando ¡Ey, Malone! Acuérdate Si en cada una Está Suli Van caminando Es el tiro inverso Es el tiro inverso Va, Malone Es allí Suli Ya ves Se ve una cabeza Salida de la pared Dime Ya ves Ah, vale Pues tienes Mira, tienes aquí A Sara Dos más para allá A Blake Y le digo todo Sí, sí A Blake la he puesto Yo ahí No te preocupes Perfecto Blake Yo quería guardias En el rellano Eso sí ¿Y el jefe? Ni idea Hay dos guardias Pero creo que los puedo Los puedo despistar Si no me he dado demasiado Si no me he entretenido demasiado Eh Vale Vale Pues nada Salimos 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 Todos Eh A ver Chicos Una cosa Esto me da muy mal rollo No En serio De verdad A mí me han ofrecido Un contrato Sí Después de encerrarte Después de encerrarte En una sala Bajo llave Sí Sí Ya vení una persona Que sí Que era claramente Mi súper muy mejor Amiga nueva ¿Dónde está el jefe? Tengo malas noticias Hay una criatura suelta Peligrosa, mortal Que ha hecho eso a Sullivan Igual más suelta No está suelta Está cerrada En tu celda ¿No? Y una cosita más Me han soplado Que lo que encontramos Se llamaba El Estelar No Se llamaba palabra Sullivan La orden estelar La orden estelar Y el Moco que nos trajimos Vale Era algo llamado Una Palabra Y Vale Vale Creo que creen Que lo tenemos Y lo estamos escondiendo Vale No estoy seguro de eso Nos ponemos Nos ponemos Pongámonos al día No en este rellano Donde hay guardias Pongámonos al día En el spa Donde a estas horas No hay nadie Voy a encargarme Voy a encargarme De los guardias Y ahora Y ahora Ahora las llevo ¿Te dejo el cuchillo? No, 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 no A ver A ver Me voy a los guardias ¿Algáme que vayas A los guardias? Perdón Olivio Tú estás subiendo Con El ascensor ¿Vale? Hasta la planta 9 ¿Vale? Pero cuando llega La planta 9 Las puertas No se abren Te da la sensación De que el ascensor Sigue subiendo Pero no hay Ningún marcador más No hay ningún piso más Que se ilumine Y las puertas se abren Unos segundos después Más tarde De lo que tú considerarías Que es la planta 9 ¿Vale? El 9 El 9 El 9 No sería la décima planta Que es justo la que está Haciendo la de la novena No, por supuesto Es una planta especial Porque igual se ha movido Hacia la derecha O algo Pero yo no he notado Claro, claro Sí Sales y el ascensor se abre Y es el único acceso A una sala circular Bastante grande Con las... Con la sonda por el culo Todo rodeado De cristales rojos ¿Vale? Desde los cristales Puedes ver la ciudad Abajo Han salido ellos Yo hasta que nos salgan Ellos del ascensor Sí, sí, sí Salen ellos dos Yo les sigo Les sigo un par de pasos Por detrás Pero les sigo Vale En el centro Hay unos sofás Y la sala Aparte de eso Está como vacía ¿A qué hemos subido aquí? Querías formar parte De la agencia ¿No? Querías ser mejor Que tu tía Querías ser un agente De pleno derecho Querías saber Lo que está pasando Estaría bien Así le puedo ser Bastante más útil A la agencia Siéntate ¿En el sofá? En el suelo Si hay sofá Y hay uno Donde pueda sentarme solo Me siento en el que esté solo Sí Hay uno A una botaca sola Román se sienta Pero la otra mujer Se queda de pie Detrás tuyo Esto me inspira Muchísima confianza Sí Voy a ser generoso Olivia Me caes bien Creo que eres alguien Con potencial ¿No crees? Durán Ella No sé si te giras Pero si te giras A mirar Se encoge de hombro Estoy atento A lo que pasa detrás Pero no miro Vale Así que te voy a permitir Que me preguntes Me hagas una pregunta Si quieres Vamos a ver ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que crees Que sabes? La verdad Que no es que haya Investigado sobre la agencia Mi trabajo no es Investigar sobre ella Sino para ella ¿Cuál es el trabajo de la agencia? Trabajar sobre lo sobrenatural Detener las amenazas sobrenaturales Que plagan nuestro mundo Proteger a la humanidad Y controlar Todo lo que Es un poco menos humano Un poco más Peligroso Quizá ¿No crees? ¿Y realmente es el trabajo que hace? Es el trabajo que llevamos haciendo Muchísimos años Desde que Se creó la agencia Por primera vez Si tuvieras Pi, si tuvieras En tus manos La agencia no se llamará Abstergo en verdad ¿No? Ambrela Prefieres Ambrela ahora O Ambrela Si tuvieras en tus manos La posibilidad De detener Todas las amenazas Que nos rodean ¿No lo harías? Depende ¿De qué? ¿A costa de qué? Claro porque el profesor Era una super amenaza Y por eso Deja a la Guardia Civil Hablar Perdón, perdón Te he interesado yo En esta charla De la pereberita Sí, sí, sí Normal, normal Voy a Voy a O sea No todo vale ¿Sabes el dicho Sabes el dicho Que No se puede hacer Una tortilla Sin romper unos cuantos huevos? Nazis Tenían que ser Nazis Pues no La verdad es que no la había oído nunca ¿Qué quiere decir esa frase? Hay gente que vale, Olivio Hay gente Que sabe seguir órdenes Que sabe hacer lo que le dicen Que es buena en su trabajo Y que cumple las misiones Y acaba con los monstruos Y con las brujas Y con los vampiros Hay gente que no Hay gente que muere en acto de servicio Hay gente que se marcha a investigar algo Y no vuelve jamás ¿Cómo le pasó a mi tío? Ahora sí que tengo una pregunta ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué le hicisteis a mi tía? Anastasia Igual era tan buena Que descubrió lo que realmente hacíais Y por eso acabasteis con ella Anastasia P Olivio Era demasiado inteligente Para su propio bien Pero te puedo decir Que nadie En la agencia Ni yo Ni ninguno de mis subordinados Ni nadie de los que me precedieron Ni ninguno de los que me precedió Hizo nada Para causarle daño La desaparición de tu tía Es un misterio Que nos ha traído de cabeza A los últimos cinco años Igual nos necesitáis a nosotros Para investigarlo ¿Te interesaría tener ese caso? ¿Querrías tener toda la información De lo que estaba investigando tu tía En el momento de su desaparición? ¿Crees que serías capaz De Llevar sus zapatos Y cubrir el hueco que nos dejó? Lo intentaría al menos ¿Ves que a tu espalda A tu espalda Oyes A durar Para ser un grupo Para ser un grupo Que no vale absolutamente para nada? ¿Tenéis toda la agencia parada Por algo que hemos hecho nosotros? No, no, no No te equivoques, Olivio Estoy hablando de ti No de tu grupo Tu grupo es Tus compañeros son prescindibles No siguen las normas La mitad ni siquiera trabajan aquí Son caóticos Son impredecibles No podemos controlarles Que no trabajen aquí Lo podemos solucionar bien rápido No me estás entendiendo Si quieres Que te demos información Sobre tu tía Y que te expliquemos Qué es lo que está ocurriendo aquí Tienes que ser Tiene que ser a ti solo Igual Los que no me estáis entendiendo Sois vosotros Yo puedo hacer Lo que queráis por la agencia Pero también voy a hacer Lo que sea por mi grupo Seguid dándonos casos Podréis ver Que podéis confiar en nosotros Y cuando Veáis que somos Posiblemente El mejor El mejor grupo Que tengáis en la agencia Me podéis dar el caso De mi tía Notas como Durán Se acerca A tu espalda Se pone muy 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 Cerca de ti Y te dices Demasiado tarde Para eso ¿Puedo leer una mala situación? Sí, claro Por favor Haremos un titular No necesitas De un neopi Es más ¿Me valdría El tratar con la agencia El movimiento? A ver Ese movimiento ¿Quieres pedir? Yo creo que sería Más bien Leer una mala situación Solo Diego Se pone una cosa Para tratar con la agencia En el capítulo En que nos fugamos De la agencia Sharp Sharp es ¿Astuto? Astuto Astuto No lo he visto Voy, voy, voy Hoy, hoy, hoy Yo sí Puedes dar la suerte Si quieres Vamos a tirar suerte Sí Voy a gastar suerte Porque esto Si no Vale Ok Pues con Espera Déjame ver Con el 12 Que sería Exactamente ¿Vale? Ya se ha acabado Por cierto Un 4 Vale Hazme 3 preguntas Sobre lo que quieras No hace falta Que te limites A la lista Que te dan ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué es lo más? ¿Cuál es la El miembro más débil De los enemigos? ¿Qué es lo que no estoy viendo Que me está amenazando? Pues pregúntame Esa Esa última ¿Qué no estoy viendo Que me está amenazando? Vale No parece haber En esta sala Nadie más que tú Que Bosch Y que Durán No te da la sensación De que haya nada oculto Nada secreto No hay seguridad No hay vigilancia Estáis los tres solos ¿Vale? Es más No parecen llevar armas encima Tú tampoco Te han quitado todas tus armas Te han quitado tu móvil Te lo han quitado todo ¿Vale? Pero Ellos se sienten seguros aquí Mirando por la ventana Veo algo debajo nuestro Vale El edificio de la agencia Es un edificio alto ¿Vale? Y que acaba Como en una pequeña Cúpula ¿Vale? Con unos ventanales Tú desde fuera Parecía que eran Ventanas normales Pero ahora es que por dentro Las ves rojas De hecho La luz es muy Muy inquietante Porque la luz del sol Que entra del día Está haciendo que todo Se tiña en el rojo Y Te sientes como Bastante inquieto ¿Vale? Entonces Sí que es verdad Que el edificio Se levanta Y hay como Una Pequeña repisa Balconcito Que Si miras un poco Por la ventana Igual hay una caída De un metro O algo así Para llegar a esa A esa repisa Que digamos Estaría en la planta nueve Si me estás preguntando También por salidas Tienes el ascensor Por el que has venido Que sigue abierto Y no ves No te parece ver Ninguna salida más A simple vista Los cristales Pienso que se podrían romper ¿O no? Sí Tienes entrenamiento Y Te han entrenado Para salir de situaciones Te han entrenado Para la forma En la que Puedes Romper un cristal Sin hacerte demasiado Daño Te harás daño Pero no Podrías llegar a romperlo ¿Tú respuestas? ¿Cuál era la pregunta? ¿Estás dispuesto A formar parte De la agencia? ¿Estás dispuesto A conocer Qué es lo que estamos Haciendo realmente? Creo que la respuesta Estaba clara Por supuesto que sí Con nuestras condiciones No sé Digamos que Vuestras condiciones No se pueden ¿Cómo diríamos? Me levanto Como Como si estuviese Pensando En lo que iba a decir Y me acerco a la ventana Miro por la ventana Durán se sienta En la butoca Que acabas de dejar Se deja caer De lado Con las piernas Encima del reposabrazos Las condiciones Son estas Y no se pueden Negociar De ninguna manera No son negociables ¿Me las pones Por escrito? ¿Ves que se miran Durante un minuto En un momento Se miran Como confundidos En plan ¿Este tío? ¿Y crees que ahí Tienes un momento De despiste? Los tienes despistados Los has dejado Fuera de juego Pensabais que Me habíais Quitado absolutamente todo Pero sabéis Que esta conversación Está siendo grabada Por uno de mis compañeros Tenemos Todos insertados Insertados Un dispositivo De escucha En nuestros cuerpos Vale Kinky Pero vale Bueno Una nueva PCR Es claro Con todas las mierdas Que tiene Blake Seguro que algo Nos puede hacer Nos estáis amenazando Ves que Durante se levanta Se acerca a ti ¿Te da la sensación De que es un poco más alta Que cuando se ha sentado Y que el traje le va Un poco más ajustado? Bueno Podéis despediros De Olivia P La intención Realmente Es Cuando se acerca Cogerla Y empujarla a ella A través del cristal Bueno pues Ha estado bien jefe Ha estado bien Zuli es el nuevo jefe Vale Ok Tírame pelea Por favor Tírame Pelear Actuar bajo presión Estás haciendo Yo creo que Un acto bastante Yo diría que sí No sé si te acuerdas Conmigo En que es Claramente Patear culos Esto es Buscar tan ganas Buscar tan ganas Me encanta Espera ¿Quieres que caiga En el balconcito Que hay debajo O quieres que caiga En los 10 pisos? Yo a mí me gustaría Que cayese En los 10 pisos Venga ¿Hay balconcitos? ¿Hay balconcitos? ¿O es un edificio Con todo plan? Es como un balconcito Pero igual Esto tiene 50 centímetros ¿Vale? No es una terraza ¿Qué cojones? Suerte No voy a ir a tirar Ok Pero tira Pero tira A ver si sacas un vasco Venga 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 Si le va a salir un 3 No decimos lo que ha sacado ¿Cómo llevas la experiencia? Es con Lo que hemos sacado Duro, ¿no? Duro, sí No decimos lo que ha sacado ¿Vale? Si es bajito Te guardamos el secreto Ponte uno de experiencia Tira suerte Tira suerte Tira suerte Dale la suerte Venga Vale Suerte Vale Pues Durán Sonríe Levantando La comisora del labio Se acerca a ti Y en el momento En que te va a golpear Tus reflejos De La coges Giras sobre ella La empujas Contra la pared Y ya no se lo esperaba Rompe el cristal Y la estás intentando tirar Fuera Unos 10 quilos, sí Vale La tiras Claro De ahí lo de aérea De la división De la Guardia Civil Claro 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 Bosque se levanta Agente Pi Ahora podemos hablar Tranquilamente Diego Ok Siempre Diego Uff Quieres que formemos parte Formamos parte Yo no tengo ningún problema Estoy encantadísimo Pero tú pones tus condiciones Y yo alguna Tendré que poner también Ves que Román Bosque se levanta Siéntese Agente Pi Agente Pi Y su voz suena Como la que viste En el callejón Salía de la boca De Mauri Cortés Oh shit Ni me resisto Ni me resisto Ni nada Otra puta palabra No, no, no Es que no te resistas Es que estás Compelido A hacerlo Vale Vale Eh No me sonaba Estás dispuesto a Dispuesto a colaborar No será útil Ves que se acerca A la pared Vale A una de las ventanas Eh Toca un poco Y una de las ventanas No la que tú has roto Otra No es una ventana Vale En realidad es como Una pequeña puerta Que se abre Que parecía que fuera En el exterior había ciudad Pero no Era un efecto óptico Y hay como una pequeña sala Vale Como un armario Eh En esa salita Que debe hacer Dos metros por dos metros Hay una luz parpadeante Y en el interior ves Sentado con el pelo Despeinado Las manos abraciéndose En las rodillas A tu antiguo jefe Isidro Sánchez Eh Tiene la mandíbula desencajada Está sucio Huele mal Sigue llevando traje Y Cuando se enciende la luz De hecho cuando se abre la puerta Se enciende la luz Como si fuera una nevera Apenas reacciona Vale Espero que Seas Mejor Que Sánchez O acabarás así Y cierre la puerta Los demás ¿Qué estáis haciendo? Mi bar Rápidamente El jefe lo abandonamos Tengo un sudor frío Yo creo que el jefe Se defiende solo Perfectamente Este donde esté Seguro que lo apaña todo Ese burócrata Incapaz No podemos No podemos No podemos Largarnos de aquí Pero no sabemos dónde está Chicos 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 Vale Yo me pongo como en la esquina Vigilándose Así que nos vean Pero atenta Por si hay que intervenir Voy a poner detrás de Blake Así No tengo una pistola Me la han quitado Marón Yo me remando ¿Qué? Tengo una idea Y un disfraz de guardia Vale ¿Quieres escuchar mi idea? ¿Implica hacer magia? ¿Que puede salir mal? ¿Y quemarnos? Sí, bastante Me la cuenta Además De hecho Eso es bastante acertado Las luces parpadean De hecho Se apagan Durante un par de segundos Y vuelven No hay tiempo Guarda esa idea Me voy a los guardias Vale Cuando llegas A donde están los guardias Solo quedan dos Antes había cuatro Ahora solo hay dos Están de espaldas a ti Vale No se dan la vuelta Cuando te oyen acercarte No vas en silencio Ni en sigilo Ni nada No, no, no Voy normal Con las llaves en la mano Chicos Esto ya estaría ¿Queréis las llaves? No se dan la vuelta No se dan la vuelta Chicos Que no son los chicos A los que tengo delante Sino que son los de los que Nos estamos fugando Esto es chungo Uno de los guardias Empieza a retroceder Le pego un tiro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí Él viene Él puede traer su arma Claro Él puede traer su arma Claro ¿Tu arma? ¿Tu arma tenías Algún arma más Que la que perdiste En el callejón Que se quedó Mauri Cortés? Te dije Dije Y eso lo podemos ver Porque está grabado Que en cuanto perdí el arma Y me fui corriendo a la furgoneta Rebusqué la furgoneta Y saqué otra Perfecto Ya está Es lo que quería saber Y si no tengo una gran variedad De cuchillos escondidos Le pegas un tiro Le pego un tiro Vale No te voy a hacer tirar ¿Vale? Le pegas un tiro De hecho Le golpea en el pecho Y Te da tiempo a ver Antes de que caiga Que los Tiene como unas lágrimas negras Cayéndole por Por los ojos Lágrimas negras ¿Por qué disparo? ¿Por qué hemos disparado a alguien? ¿Por qué hemos disparado? Y cae Ojos Ojos negros Ojos negros Jarabrina Lo de quemar gente Ya es buena idea Empieza a darse la vuelta también Ahora sí que queremos quemar gente ¿Eh? A ese en concreto A ese en concreto Al de los ojos negros El otro empieza a cercarse lentamente a ti Voy a lanzarle Voy a lanzarle el chip tal cual Desde la cuchilla cerámica A la cabeza del guardia Tal cual Le rebota en la cabeza Profesor, deje esto a los que no somos Los incompetentes De hecho no, de hecho Se le clava en la cabeza Pero es de cerámica Tampoco le penetra en el hueso Se le queda como clavado Ripley Tú puedes reducir gente, ¿no? Sí Eso no es normal Antes de que mal un le mate al otro también Ya están muertos Mírales las caras Uno está caído con las lágrimas ¿Uno está muerto del tiro o no? ¿O está ahí? Le han pegado un tiro y está en el suelo Y el otro se está Ha estado mejor Los buenos tiempos ayer Ha tenido días peores, no muchos Vale, le digo Suli, sígueme Porque mi intención es inmovilizar al que está todavía de pie Vale Y que él le estorba las ideas o las cosas esas que él hace Mala idea Mala idea Salgo corriendo Adelanto a Malón Que venía de Venía Y me tiro sobre el que está de pie Para inmovilizarlo Vale, para ver si podemos sacar la información de dónde está Olivio O bueno Inmovilizarlo así como concepto Yo voy a acercarme al que está tumbado Y cuando veo que tiene el pecho lleno de sangre Voy a decir A este no puedo Lo siento Me voy a por el otro Al que está inmovilizando Correcto Pues Si es que sale o se hace una tirada Tiro duro Tiro duro Tiene que hacer una tirada Sí Vale Vale A verás tú A ver Vale Tiro chonquito Tenemos a uno Joder Qué chulo Esa es hora A mí no me acojo nada ¿Te quedas con ese fallo? Espérate Es que no sé cuántos puntos de suerte llevo gastado Espérate No sé cuántos me quedan Porque esta es otra Vale Gasto suerte Mirad la cara de Letizia Disfrutando de ver Como Gasto suerte Vale Pues Sí, sí Sin problema Le retienes No ofrece demasiada resistencia Parece que se mueve Como por instinto Vale Y Intenta moverse Así como un poco Como deshacerse de ti Pero lo tienes bien enganchado Y tampoco está esforzándose muchísimo Vale Le pregunto ¿Dónde está El agente Pi? ¿Dónde tiene a nuestro jefe? No responde Le agarro la cara La pongo hacia mí Dale, dale Sara Que el otro agente Está inconsciente ¿Lo vas a mirar? Sí Pégale fuego Lágrimas negras Lágrimas negras Él dijo que el ruso era chungo Y al final era chungo Lágrimas negras No son motivo para matar gente Os lo prometo De verdad Vale Vale Pues le tomas el pulso No, no, no No nos vamos a acercar tanto No, no Para nada Estoy bastante segura De que así Un poquito desde lejos Puedo ver si respira Vale Tiene los ojos abiertos Están completamente blancos Tiene unos Lágrimas negras Que le caen Por las mejillas Un tío en el pecho La sangre está Manchando su camisa blanca Cada vez Es más roja Y menos blanca Y no Desde aquí no puedes No eres capaz de ver Si respira o no Vale Vale Perdón Es que acabo de encontrar Una canción En fin Vale Vale Pues Pues Si voy a Voy a Voy a hacer un hechizo Ok ¿Qué hechizo vas a hacer? ¿Un hechizo? ¿Un rito? ¿Un hechizo? Yo esto Creo que sería un hechizo Venga Ok Quiero decir Convocar fuego Tampoco Vas a convocar fuego Literalmente ¿Vale? Si Si Vale Pues venga Eh ¿Qué es lo que quieres hacer? Mierda ¿Mierda? ¿Qué es eso? Si Eso es lo que quiero Generar fuego Claro Luego explota La mierda de vaca Explota luego ¿Qué has sacado? No he sacado nada todavía Ah Todavía no has tirado Bueno Porque estoy intentando Estoy Muchas veces Sara tiene que pensar Los hechizos Sobre la marcha ¿Vale? Entonces ¿Le cuesta un poquito? Si quieres Está en prácticas Vale Está en prácticas Como tengo agarrado Me levanto las gafas Y le Le miro a los ojos Estoy seguro De que eres un tío Súper majo Y me encantaría Conocerte Pero ahora mismo Lo que necesito Es saber Si nos oyes Y si sabes Donde está nuestro jefe Mis ojos son amarillos Y parpadean Cuatro veces cada vez Cabrón Con suerte No le cojo la boca todavía No le cojo la boca todavía No No reacciona Perdón Un momentito Tiraba Es extraño Con Con Dos datos Es más extraño No Dos datos Es más extraño Porque tú tienes poderes Uno que te va Por el tema De los glitches Que te lo da Otra persona Vale Has sacado Un once He sacado Un once Con un once No hay problema Funciona perfectamente Vale Pero necesito ayuda Estoy agarrando al bicho ¿Qué necesitas Sara? Dime Te ayudo Necesito ayuda De algo tan sobrenatural Como No Tu ayuda Tú tuviste uno de estos dentro Tu ayuda Precisamente Perfecto Profesor Venga aquí Malón también lo tuvo Y ninguno Llegamos lágrimas negras Así que no creo que sea El mismo bicho Me da lo mismo Cualquiera de los dos Malón Esto ya Mira He lanzado mi única arma Ya no Vale No me queda nada en el mundo Le voy a coger Le voy a plantar un beso En los morros Pero vamos a ver Y seguidamente Me voy a girar Hacia el tipo este Y voy a recitar Me sabe a gloria Cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas Cuando te alejas Fuego Fuego Sara esto ha sido Increíblemente inapropiado Ya pero Pero es que si hubiese salido mal Bueno igual que hubiese Chamoscado un poco Pero no pasa nada Porque ha salido todo bien Ha salido todo bien ¿Eh? De las manos de Sara sale una ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo va a ser el hechizo? Quiero que sea Como si fuese un vapor ¿Vale? Que se va calentando Conforme se acerca Al cuerpo Y empieza a prender entero Vale Pues Sara está haciendo una barbacua En el pasillo Eso no se hace Estoy a punto de beber El otro señor Lo tiene Lo tiene Blake Retenido No nos va a decir nada Malón ¿Tú qué estás haciendo Mientras tanto? Estoy vigiando el pasillo Por donde hemos venido Por si se acerca algo Porque a ver Estos no se han puesto así Por arte Bueno Sí por arte de magia Pero no se han puesto así Porque les daba la gana Las luces vuelven a parpadear Y de hecho se van Cinco o seis segundos Pero como hay una hoguera Tampoco Estáis oscuras O sea que Vale Chicos Vamos a necesitar Fuentes de luz Yo a este tío Le estoy ¿Te llegó un brazo? Le estoy dictando Todo lo que tenga dentro Y mientras tanto Voy a hacer mi cosa De curarme yo Vale Le estás absorbiendo la energía Le vas a matar Mientras esté Inmovilizado No sé si tengo la posibilidad De no matarlo Pero si no la tengo Lo mato Yo creo que Podrías tener el control Para no matarlo Sí para no matarlo Sí pero para dejarlo inconsciente Creo que es una línea Muy Vale Muy fina Vale Hazme ¿Quieres probar? ¿Quieres ver si Lo dejas inconsciente o no? Sí pues vamos ¿Quieres actuar bajo presión? Vale A ver si consigues controlar Yo lo haría Por actuar bajo presión Porque no estás tanto atacándole Sino estás intentando Controlar un poder Y no dejándote llevar Por tu Lo veo Eh Diez Vale Mi intención es dejarle Atontar Me gusta eso Que haya un punto Difícil de controlar En el cual puedo No matar a alguien Pero dejarle inconsciente Vale Con un diez Con un diez Yo creo que lo puedes dejar Inconsciente Puedes no matarlo Vale Pero el El estar tan concentrado En no matarle Hace que no puedas Concentrarte en regenerar Tus heridas ¿Qué es lo que decides entonces? No, no Le dejo Le dejo con vida Vale ¿Cae inconsciente al suelo? ¿Estás seguro de que sigue vivo? A dormir A dormir A dormir Al jefe Y nos piramos ¿Y dónde está el jefe? Vale Malón Intenta recordar los mapas Vamos a intentar Localizar A qué otro sitio Pueden haberlo llevado ¿Recuerdas algún tipo Porque a lo mejor Lo han llevado Al ser responsable A algún otro sitio De una planta más arriba ¿Recuerdas si había algún tipo De despacho grande? No sé Intento repasar el mapa ¿O una mazmorra abajo? Abajo están No hay mazmorra La mazmorra Están nuestras oficinas Estaría baja guapo Una mazmorra ahora Empieza a caer agua del techo Los aspersores Se han puesto en marcha Chicos 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 Vámonos de esta planta Ya Vale Igual queremos Armas Hacia arriba Nuestras cosas Necesitamos otras cosas Tengo un sitio Mejor Que nuestras cosas Vamos al sitio Divertivo No Venid conmigo Quiero utilizar Este es el momento Que voy a utilizar La armería De cosas mágicas Que va a estar Situada En los baños públicos De la quinta planta Ok Detrás Literalmente Del espejo Del cuarto de baño Lo quito Y detrás Hay una pared Pulso dos veces Super shocker De agua bendita Ametralladoras De estacas ¿Lo que necesitéis? ¿Un baño de caballeros O de señoras? De caballeros Por favor ¿No son unisex En Piles? No No Por detrás En eso no hay No todavía Vale Elegí Tengo que como que tirar Para ver si hay Para Por si necesito Un arma especial O algo Pero Creo que cosas genéricas Si que tendría Por mi que hay un arsenal No crees Yo ya tengo Dos hechizos Preparados De Para Despistar Destruir Y luego Fugarnos Sin que nos persigan ¿Vale? En la quinta planta En la quinta planta También fallan las luces Sí Y de hecho No Cuando bajáis Puedes caer No hay nadie De camino A los baños No hay nadie Hay linternas De cualquier tipo Luz ultravioleta Sí Cojo A ver Tiene que haber Como mínimo Luces de emergencia Sí O no O no Vale Cojo 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 Si no El ayuntamiento De ciudad No Viendo la seguridad Que tienen Igual ni siquiera Han puesto luces En las Vale Vengala A casco porro Que no sea Eléctrico Vale Yo mecánicamente Voy a coger Armas funcionalmente Daño 2 y 3 Según el tamaño Vale Pero en la ficción Lo que voy a hacer Va a ser Fliparme Va a ser Un rollo Rambo Vale Llevo Dos Estos De munición Una escópeta Increíblemente Grande Pistolas Cuchillos Bengalas En los Granadas En los Bolsillos Me estoy convirtiendo En lo que yo creería Que sería Blake En la selva ¿Qué está haciendo Blake realmente? Lo mismo Cargándose De todo Lo más chetado Que puede Blake está cogiendo Y Estoy mirando de reojo Y va haciendo Lo mismo Profesor Esto Que dispara Eso Ajos Pero el aceite Que dice que Adentro Es maravilloso Para cosas Pero el aceite Lo maneja usted El aceite Lo maneja usted Espectacularmente Yo el aceite Lo cargo en esto Y preparo un lanzallamas Que realmente va a ser Un lanzallamas Me pego de todo Lo que pille Sobre todo Que pegue disparos Venga Yo voy a quedarme Mirando así las armas Yo llevo mi pistola Me quedo mirando las armas Un poquito Y me abro mucho los ojos Cuando veo al fondo Una cosa Y me meto la mano Saco Un machete enorme Todo lleno de sí Por los religiosos De todas las religiones Posibles Inventadas Y por inventar Sí Mira Si esto Si esto no mata Todo lo matable Y me lo voy a guardar Y luego ¿Es un machete? Pues es un machete Y lo Pues todo lo que Y Oh Hay una ballesta Quiero una ballesta Hay una ballesta de repetición Sí, sí, sí Mía Ya está No hace falta Recargarla Porque se recarga sola Así como Disparar más de una ballesta Puede disparar más de un pilote Si va tirando un pilote En la ballesta Perdona Dice Tanya en el chat Pero esta gente Con las armas de juguete Es una cosa de los caparros Yo no entendería Me da Me da Mucha No lo vivimos a nuestra manera En Estados Unidos Esto sería problemático Aquí es inocente y gracioso Para coger Para coger un sable láser Es la única arma que tengo De verdad ¡Hala! Sí No, eso no existe Eso en país no existe No hay un sable láser ¿Vale? Pero sí que sacas ¿Veis? Y encuentras como una especie Como de De sable Una espada Como con la hoja finita ¿Vale? Y tiene un botón En el mango Y cuando lo aprietas Lo recorre como una Como una luz ¿Vale? Parece que No sabes muy bien Qué hace Pero brilla y es guay Bueno, te doy Ahora lo digo Yo solo voy a coger Dos super shockers De agua bendita Va por su sable láser Lo estoy viendo Cuchillitos Hay ganas de ir yo A por el mío Hay cuchillitos Hay dagas De todas las formas Colores De tamaño Llevo Como yo solo Llevo a llevar dagas Llevo un cinturón Especial Entonces voy a Venga Perfecto Sara, Sara No, no, no Y saco Abro el cajón De los cuchillos De cerámica De cocina De estos Pero se van a romper Todos Tú lo sabes ¿No? Es por una causa Lo hacemos por pi Lo hacemos por el jefe Ya está Ya podemos irnos Ya estaría Cuando os dais la vuelta Para salir del baño De caballeros De la quinta planta La puerta está abierta Y Se recorta una silueta En ella Es una chica joven Empapada Sara, ¿tú la conoces? Es la misma chica Que ha estado hablando Contigo antes Que de hecho Creo que no te he dicho El nombre Pero se ha presentado Se ha presentado Como Sian Allen Sian Allen Sí Ey Sabes Me he estado pensando Lo del contrato Y Ves que levanta la mano Y Entre sus dedos Empiezan a correr Arcos de electricidad Oh Qué bien Qué maravilla Os mováis No es buena idea Si estás mojada Jugar con electricidad Sí No suele ser buena idea Mira el suelo Y El suelo está empapado también El suelo es lava Le pego un tiro Le pego un tiro Con la turboscopeta Mientras todos saltamos Sí, sí, sí En un momento Sully Es que imagino a todos Escucha Escucha El suelo es lava Y Blake ha dicho El suelo es lava Saltamos Cámara lenta Disparamos Exacto Exacto Sí, sí, sí Mientras Espero que Mientras los demás Os subís A los Al váter A los Los lavamos Manos Yo creo que Lo disparamos todos ¿No? O sea Yo creo que saltamos Todo Con la fotografía Todas a la vez Todos saltamos En una dirección Distinta Y que tenga un arma Para disparar Y disparar Todo Yo estoy viendo Disparando Vale Y yo echando Agua con la superción ¿Para qué le echas agua? Es agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita A las brujas Les hace algo El agua bendita Sara Como mínimo Las moja Está mojada Como mínimo Es la misma eficacia Que el agua normal Viene mojada de casa Pero qué más Vamos a ver La pregunta es ¿Qué va a hacer el profesor? ¿Saltar épicamente Y disparar? ¿O no? Debería primero No, no, no Por favor Tiradme todos a atacar Y digo O te voy a hacerle al culo Necesito saber si falláis estrepitosamente ¿Chonquismo? Sí Alguien tiene que darle Ay madre mía No, a ver Tenemos que darle todos Que es una bruja No podemos permitir Que el chulo También os digo Que es un movimiento Muy estratégico Estratégico muy malo ¿Y leas a golpes? ¿Qué? Sí ¿Y leas a golpes? Sí ¿Y leas a golpes? ¿Eso con qué es? ¿Con duro? Con duro Voy a usar suerte Voy a usar suerte Porque ¿Vale? Una pregunta ¿Y cómo se usa la suerte? Dices Usa suerte Y te marcas un punto de suerte Y Arriba encima de Recordad Dirme Cuando os quedáis sin suerte Por favor Sí, sí Por favor El señor Olivia No se recarga Las veces que he fallado Apuntan experiencia Aunque luego haya utilizado suerte O cuando utilizas suerte No te marcas Pues déjame que lo mire Porque la verdad es que no lo sé Igual Mucho lo sabe Que sabe bastante O él lo sepa en el chat Yo me he apuntado Lo he hecho igual Por menos mal que lo pregunta Yo me lo he apuntado Bueno Ahora lo miraré Cuando terminemos Vale Vale Entonces Profesor ¿Tira suerte? No, yo no Yo no he tirado suerte Yo he sacado un 8 Y me he quedado el 8 Balón tira suerte Sule tira suerte Un segundo Elf La pregunta es Si fallas una tirada Pero usas suerte Para sacar un 12 ¿Coges experiencia igualmente? Me ha preguntado No se me ha enterado Gracias Elf Gracias Elf Te queremos Él es el mejor Se lo iba a escribir No, no No Vale Vale Perfecto Yo también la he quitado No me gusta tu respuesta Él ¿Quién falta? Vale Yo he tirado suerte ya ¿Tú has tirado suerte? Sí Vale Se ha dado un 9 Venga Todos los que tiráis suerte Evidentemente Los disparos impactan Hacen todo el daño posible Es súper épico En el aire Vale Mientras El otro Blake ha sacado un 11 11, sí Lo mismo Ella es naturalmente buena No hace falta su suerte Porque es práctica El profesor Es la TV El profesor Salta en el aire Dispara sus pistolas de agua Vale Pero el suelo estaba muy mojado No es un señor muy atlético Al saltar en el suelo Al hacer el movimiento De saltar en el suelo Mojado Resbalas Y algo en tu hombra Hace crack Au Vale Apúntate uno de daño ¿Cuánto daño hacen vuestras armas? Hombre yo entiendo La freisa tiro La freisa tiro Sean Allen Sean Allen Sean Allen Sean Allen ha quedado hecha Un queso de De ¿Vale? Está hecha agujeritos Le habéis lanzado Todos los cuchillos Todas las La habéis De esta Pobre muchacha Le ha lanzado una daga Que tengo nada más que La daga se la clama en la frente La daga se la clama en la frente Malón que le ha tirado Yo le he disparado con el revólver Vale Pues Y ahora lo voy a cargar Porque ya que Cae al suelo Para atrás Y La mano chisperrotea un poco Y Queda inerte No Eso Está un mazo guapo No ha sido muy táctica La muchacha esta ¿A quién se le ocurre? Ves aquí A cuatro Que somos cuatro o cinco personas Bueno Cuatro personas Y un Sully Todos armados hasta los dientes Y Estoy detenido Que gilipollas Andábamos Somos seis Alguien no es El jefe está arriba Sully Sube A un lavabo Chicos Me temo que Con la señorita Sangrando en el charco El suelo es literalmente Lava Te llevo a caballito Por favor Vale Entonces El plan cual es Subimos a la última planta Y vamos bajando O Hasta que encontremos al jefe Sí Pues Pues vamos Al ascensor Venga Y lo llevo Llevo a Sully ¿Hay alguna planta Que no sea accesible Con el ascensor? No he cogido nunca el ascensor No me fío de estas cosas Eh Yo diría que subíamos No creo en los ascensores Pero me parecen mal A la novela planta Se puede llegar por las escaleras Sí Sí pues Pues nada Pues nada Son cuatro plantas Pero nos saltamos las otras Porque lo sabemos Que vamos arriba No, no, no No sigo una Vamos a la última A la última Y vamos bajando Hombre Tenemos que ir subiendo Comprobando las plantas Hacia arriba Por si les tienen arriba Vale Sabemos que Hay que ir de abajo Hacia arriba Y variando las plantas De abajo La idea era ir desde arriba Y bajando Claro Pero si vamos de arriba a abajo Nos comemos los refuerzos Si vamos de abajo a arriba Los dejamos atrás Con suerte Pero luego cuando volvamos Bueno, si volvemos Claro, también es cierto Si volvemos Vamos a ver Para llegar al jefe Para llegar al jefe Lo primero es inspeccionar Vale Vale Son dos plantas Son total Son dos plantas Sabemos que la séptima Que la séptima no está Pues inspeccionamos la octava Y nada Seguimos subiendo Octava Y salimos por una puerta Haciendo así Olivio Tú estás sentado En la sala Delante de Román Bosch Ves que se Se sienta Saca un pañuelo De uno de sus bolsillos Se seca un poco el sudor Y de otro de sus bolsillos Saca un sobre Lo abre Y en su interior Hay un papel amarillento Doblado Cuatro veces Lo desdobla Cierra un poco los ojos Notas como Se sujeta a las sienes Lo pone delante tuyo Y te dice Lee Supongo que le tendré que hacer caso ¿Quieres resistirte? Venga Voy a resistirme Hazme una tirada De actuar bajo presión Con un más uno Por favor A ver ¿Dónde se me ha ido? Aquí Actuar bajo presión Es Frío ¿No? El más uno Se lo pongo aquí Cuando me pregunta El más menos forward Sí Venga Vale ¿Crees que podrías resistir? O sea Puedes intentar resistirte ¿Vale? Pero estás Tu cuerpo está intentando resistir El mandato de esta voz Que te empuja a hacer Lo que te pide Los ojos se te van hacia el papel Y tus fuerzas El que vuelvan Y empiezas a notar Que te sangra la nariz ¿Vale? Podrías resistirte Pero No sabes qué consecuencias Podría tener eso En tu cuerpo Es selección tuya Sí, sí Intento resistirme Vale Pues Te Te resistes con todas tus fuerzas A mirar ese papel Te atraviesa un dolor Tremendo La cabeza Como si alguien te estuviera Taladrando el cerebro Te empieza a salir sangre De la otra fosa nasal ¿Vale? La notas en los labios Y de repente Tu visión se oscurece Y te encuentras En una sala enorme Vacía Sin paredes Sin techo Solo la oscuridad Un suelo de mármol Muy brillante En el que te Te reflejas Y en el cielo Luces titilantes Que parecen estrella Me suena de algo Te suena Te suena de algo Me meto las manos En los bolsillos Para empezar Y una voz te dice Sabíamos Que volverías Y aquí lo vamos a dejar Por ahí ¡No! Tremendo Tremendo Tengo dos hechizos preparados Que lo sepáis Lo voy a dejar Todo abierto Para que no se me olviden ¡Uf! El chat grita Que no Tintia Eres Al final eras tú La peor persona Que dirige en el canal Eres malvada Sí, eso es lo que Me lo digo todos los días Yo me lo digo todos los días A ver No Gracias por Reforzar esa idea Eres 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 malísima persona Y te adoro ¿Te supone que era divertido Hermano Cuando me dijiste De participar en esto? Te supone que era divertido ¿Verdad? Lo vas a pasar súper bien Acabas de ver A un señor británico Disparar una super soccer De agua A una señora Que tenía rayos en las manos ¿No? A partir de ahí No te preocupes No es que en la partida del viernes Yo te Te lo vas a pasar mejor Tú me vas a compensar Gracias Es verdad Diego está dirigiendo Su primera campaña De rol ¡Eeeeh! ¡Ah, sí! ¡Eeeeh! 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 No, es que sabes que pasa Diego es un señor súper raro Lo que dice Es un señor súper raro Y único Capaz de encontrar mujeres interesadas En el rol Porque tienen poderes Super poderes Mágicos Y entonces es eso Y han aprovechado Para montar una partidita de Eirendor Y estoy súper orgulloso Porque además sé que lo estás haciendo muy bien Es una partidita pequeña De cuatro Además Para empezar Para aprender ellos Y aprender yo Sé que es la Partida que me dirigiste a mí Y no le lleva a un clórico Como me llevaba yo Y Un círculo que se cierra ¡Qué bonito! Otro que se cierra Está en la planta novena Se está cerrando Se está cerrando Se abre Hay un duque Se está abriendo Que te voy a decir ¿Dónde está? Eso Sara lo tiene ya controlado ¿Eh? Ya lo ha pensado Ha dejado Ha dejado Lo que viene a ser Esa ventana diáfana Está todo diáfano al exterior Ahora mismo Vamos a llegar Y va a estar él solo Sentado en el sofá Todo el mundo muerto Los cristales rotos Él sentado en plan Se tocaba ¿no? Y ahora ahora ¿no? Joder ¿Eh? Se acojona adelante Cuando tiene que tomar decisiones Pero cuando está delante de esto Se crece un montón El tío Se crece Sí, sí Está guay Descubriendo alivio también Muy guay Muy guay Muy guay Sí Muy guay Ay El momento Matrix El momento Matrix nos pega mucho O sea Ya lo veo todo en Matrix Ya lo veo todo en Ya lo veo todo así En mi cabeza ya es así todo El fuego es lava El fuego es lava Todo eso Vamos a meter Lo tengo Yo creo que Lo estoy pensando Y ahora vamos a subir Con banda sonora de Matrix Por las escaleras Abriendo cada planta Disparando a todo lo que hay adentro Y subiendo a la siguiente Las partidas del mortal más débil El mamarrachismo Parece que se va haciendo grande Y va acogiendo Cada vez más campañas A ver, pues yo he construido Un capítulo relativamente serio Sí Ya te digo Eso te iba a decir O sea, esto Cada capi Es más intenso Y más Que el anterior ¿Por qué le damos tiempo a Leticia Para que haga estas cosas? Nos está haciendo daño Estamos dando tiempo Para que nos haga daño Sí, sí No, el lunes No, no te preocupes Que tengo Sí, sí, claro Lo que necesites ¿En qué no? Mala idea Si hubiéramos hecho esta partida ayer Yo habría venido De estar Diez horas en la oficina Con el cerebro frito Dolor de cabeza terrible Y cansadísima Mucho mejor Y no lo habría dicho Mucho mejor Mucho mejor Lo odio tanto como lo quiero Ese es He hecho daño a todos los niveles Bueno, espero que lo hayáis pasado bien Todos los que hayáis acompañándose en el chat Son muy guay Maravilloso Y todos los jugadores Espero que estéis guay Y nada Nos vemos la semana que viene Seguramente el lunes Ya veremos En principio sí Si todo es normal Y sobre todo Un poco de suerte Si ven Tiene ordenador Y pueden volver los refíos El martes Por favor Es un piso Os queremos Cuidarse mucho Poner la mascarilla Aaaaaa